y tendencias de la investigación en el área administrativa. Y tenemos hoy el tema de tendencias de investigación en el área administrativa, contable y de negocios internacionales. La doctora enseña en lo que es la Universidad de Los Ángeles de Venezuela, donde labora actualmente en las Fuerzas Armadas del ESPE. Por favor, demos inicio con esta sesión, en la cual comenzará con la exposición la doctora Alison Cárdenas Pérez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí se escucha, doctora. Se escucha el audio y también se está viendo la presentación. Ok. Muchas gracias con todos, atendiendo la invitación de la Universidad de Roosevelt. Primero agradeciéndoles por tenerme en cuenta para este evento muy importante que ustedes están desarrollando y que felicito porque siempre es necesario que nosotros compartamos la investigación que estamos haciendo a nivel latinoamericano y que como Países Amigos nos ayudemos también para difundir esos resultados de lo que vamos investigando y también para motivar a otros investigadores en el mundo para que se unan a estas causas de investigación que siempre tienen como objetivo principal pues ayudar a nuestra sociedad y a las comunidades, especialmente aquellas que están más marginadas. Bueno, mi nombre es Alisba Cárdenas. Yo soy docente a tiempo completo en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y soy docente a medio tiempo en el Instituto Superior Tecnológico de España en donde yo dicto algunas cátedras que tienen que ver con la economía, la microeconomía, macroeconomía, econometría y esas son mis áreas de especialidad. Tengo mi título de pregrado que es en economía, soy economista de formación, mis títulos de posgrado son en el área de la administración, soy MBA y tengo un doctorado en ciencias contables. He hecho estos estudios porque realmente considero que la economía por sí sola no puede explicar muchas de las cosas que están pasando y que definitivamente hay que ir entrando en esas otras áreas. Y dentro de eso me ha llevado pues a investigar en algunas áreas como el turismo, que es un área muy sensible y que al día de hoy tiene que ver mucho con la parte de los negocios y del comercio internacional. Por lo tanto, es importante que también vayamos considerando algunas subáreas que a lo mejor no las vemos porque nos quedamos solo en nuestras áreas. Dentro del área profesional, al momento yo me desempeño como coordinadora de investigación en el Departamento de Ciencias Económicas, soy editora y jefe de la revista Sigma, que es nuestra revista insignia acá. Soy editora adjunta de dos revistas más en el Instituto Superior Tecnológico España y también en la revista Prospectivas, que es de una universidad colega acá en Ecuador. He sido directora del departamento, decana, directora de carrera, gerente del hotel Escuela en la carrera de Administración Turística y Hotelera y también soy una emprendedora. Me encanta a mí el emprendimiento. Actualmente tengo una marca posicionada en café de especialidad y también en academia independiente, en donde hacemos formación para investigación. Es importante hablar sobre las tendencias que están habiendo en este momento en la investigación dentro de las áreas de la economía, de la administración, de la contabilidad, de los negocios internacionales, porque estamos viendo que existen cambios que realmente son muy drásticos, son muy rápidos. Hay cosas que están pasando en este momento y que si nosotros como investigadores no las tenemos en cuenta, estamos muy fuera de foco en lo que estemos investigando. Siempre tenemos que poner por delante cuál es el objetivo principal de hacer una investigación y de ser un investigador, que no es el publicar, no es el lanzar libros, no es el publicar los artículos, de hecho ni siquiera es el ser ponente en muchos congresos. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal definitivamente al hacer investigación es colaborar, es ayudar, es aportar a esas áreas de conocimiento en las que nosotros estamos, pero de una manera práctica y real. Dentro de las áreas en las que yo he venido investigando durante ya algunos años, estoy en investigación ya unos 10 años, siendo investigadora, dedicándome a la investigación a tiempo completo y realmente han habido cambios y yo les he puesto un listado que me gustaría que ustedes le tomen una captura de pantalla, que lo tengan en cuenta, porque este listado yo lo he enumerado, no a manera de lo más importante o lo menos importante, sino de las tendencias reales que ahora existen dentro de nuestras áreas. Y definitivamente, la primera tendencia o lo que se está marcando al día de hoy como algo muy importante es la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Hablar de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial al día de hoy es un tema no cliché, no es un tema que está muy repetitivo, no, ese es el momento actual y el futuro. Si no estamos haciendo investigación dentro de esta área, que yo le he puesto como la primera a la que le debemos poner atención, sea que seamos investigadores en el área de la economía, de la administración, de los negocios internacionales, en el área que estemos, si no tenemos en primer lugar la parte de la sostenibilidad y lo que significa ser responsable socialmente en las empresas, estamos entonces dejando de lado una arista muy importante. Si no conocemos el día de hoy lo que es la Agenda 2030 de la ONU, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en sí, si las universidades mismas no están dentro de esta tendencia de llevar una responsabilidad social, pues estamos muy por fuera del foco de cualquier cosa que estemos haciendo en investigación. Por tanto, esta es la primera cosa que debemos tener en cuenta dentro de las tendencias de investigación. Una segunda tendencia que antes se consideraba hace unos, yo diría unos 5 o 6 años atrás, se consideraba como una de las más importantes, que era la tecnología. Al día de hoy yo la pongo en segundo lugar, porque la tecnología y la transformación digital son muy importantes, especialmente si es que hablamos en este momento de la inteligencia artificial, que sabemos que no podemos dejarla de lado, que no podemos hacernos de los ojos ciegos y como que si eso no existe. La inteligencia artificial está aquí, está para quedarse y está para ayudar. Y como en todo lo que se va creando y se va generando al ser nuevo, siempre va a generar temor. Porque lo nuevo siempre genera temor porque hay un desconocimiento de qué es, cómo funciona y para qué sirve. Por eso es que es muy importante también que consideremos que la tecnología y la transformación digital es una de las tendencias al día de hoy que no podemos dejar de lado en cualquiera de las áreas en las que estemos investigando. Es decir, que nosotros debemos buscar hacer estas interdisciplinas, transdisciplinas, dentro de estas áreas con las áreas en las que nosotros estemos. Dentro de la tecnología hay algo muy interesante y por eso es que yo le ponía la sostenibilidad como la primer tendencia o digamos de alguna otra forma la más fuerte al día de hoy, porque la tecnología también genera basura tecnológica. A nivel del mundo sabemos que todo lo que se sube a internet están servidores y bueno, esos servidores también sirven en muchos casos de basureros tecnológicos porque se llenan de información que ya no sirve obsoleta, de información que también puede ser plagiada y ahí vienen otro tipo de investigaciones que también son interesantes y que yo les he ido poniendo casi por un décimo lugar, no porque sea menos interesante, sino porque va de la mano de las demás. Dentro de lo que está en tendencia el día de hoy en el comercio internacional y la política comercial que yo le he puesto como en una tercera arista, es interesante conocer cómo se están transformando las políticas económicas en el mundo en este momento. Sabemos que estamos atravesando situaciones conflictivas en Medio Oriente sin olvidarnos de lo que está pasando con Ucrania y Rusia, eso no ha terminado y sin olvidarnos de que siguen habiendo conflictos a veces que no son tan vistos en el mundo como lo que pasa en El Salvador que también es fuerte y no nos vayamos tan lejos, lo que pasamos aquí en Ecuador en este momento que es una guerra delincuencial muy fuerte y lo que se ha vivido también en Perú con todos los paros y las situaciones que han venido pasando por cuestiones políticas esto afecta también al comercio internacional por eso es que es importante que consideremos que cuando nosotros vamos a una investigación en una carrera como comercio internacional y queremos averiguar cómo se está haciendo política económica para este comercio internacional no debemos dejar de lado lo que está sucediendo en el mundo la economía digital y el comercio electrónico van de la mano de este comercio internacional por tanto es interesante que vayamos haciendo estas interdisciplinas también entre estas áreas sin dejar de lado o soltándole al emprendimiento y las start-ups algo interesante hace algunos días nosotros acá en la universidad teníamos una reunión y hablamos sobre qué importante es que los docentes hagamos emprendimiento y yo a veces difiero un poco a pesar de que yo soy una mujer muy emprendedora me gusta el emprendimiento me gusta el riesgo pero definitivamente tampoco es para todos no es una obligación hacerlo hay personas que simplemente no lo quieren hacer no quieren ser emprendedores no quieren tener un negocio no quieren ser empresarios y está bien no es una obligación que tienes que ser emprendedor pero si a ti te nace serlo si tú sientes que eso sí es para ti tienes que investigar en el área y ahí es donde nosotros como universidad tenemos que aportar no solamente en dar teorías no solamente en dar estrategias de cómo hacerlo así lo debes hacer y esta es la teoría que se va creando o cómo poner un lanzamiento que es una startup sino hacerlo e incluso si llegas a quebrar en un negocio en un emprendimiento en una empresa eso también es una enseñanza y créanme que es una enseñanza valiosa al día de hoy eso es una investigación que la hice por medio de un proyecto de vinculación porque en la pandemia fue tan fuerte el golpe económico que muchos emprendimientos estamos hablando de casi un 75% de emprendimientos aquí en Ecuador que quebraron durante la pandemia y quebraron, no tuvieron solución no pudieron salir intentándolo varias veces y de eso hemos investigado acá con un grupo de investigadores aquí en la universidad y realmente este es un área en tendencia que nosotros no podemos dejar de lado porque el aprender cómo salir de ahí va de la mano también de la resiliencia entonces miren que en esta parte nosotros entendimos que hay una tendencia a investigar cuál es la gestión que existe dentro de la cadena de suministro y logística como lo he puesto acá en 1.6 porque definitivamente cuando vino la pandemia lo que más falló fue eso la cadena de suministro porque estábamos acostumbrados al producto tangible no sabíamos cómo ofertar un servicio por internet no sabíamos ni siquiera en qué consistiría transformar mi emprendimiento de producto a un infoproducto o cómo hacer para yo ofertar mi servicio a través de internet sin salir del hogar porque no podíamos hacerlo entonces esa tendencia que si bien fue marcada por la pandemia considero que no debe dejarse de lado porque si bien hay una pandemia y hubo un factor externo que nos llevó a ponerle atención al día de hoy pueden haber más factores que en este momento te digan se genera otro caos y te quedaste otra vez en nulo y eso ya no podría no debería pasar por eso es que todas estas tendencias que yo las he enlistado en unas 10 porque en realidad pueden ser más pero estas tendencias van de la mano una con otra hay algo interesante que yo también lo he venido captando y en lo que me he venido metiendo muchísimo que es el punto 7 que es la inteligencia de mercado la big data el análisis de datos esa es una tendencia de investigación bastante interesante especialmente para quienes estamos en el área de la economía las finanzas en el comercio exterior el tener los datos qué importante es tener la data porque sin eso no puedes hacer investigación entonces cómo podemos lograr incluso que la inteligencia artificial trabaje a favor nuestro para hacer análisis de datos pero que realmente funcionen sirvan que nos ayuden a generar una mejor automatización de los procesos que nos ayuden a automatizar el trabajo para hacerlo de una manera más eficiente qué significa dar un buen servicio y hacerlo rápido esto también miren al hablar del servicio y si nosotros nos ponemos en el plano pues empresarial es muy interesante que lo tengamos en cuenta con la gestión del talento y los recursos humanos centrándonos en la gestión del talento es decir aprendiendo a reconocer el talento que tenemos en las personas que son nuestros colaboradores que son las personas que nosotros nosotros decimos en marketing nuestro cliente interno y que definitivamente es el más importante y al que hay que ponerle atención y al que hay que saber valorar porque si el cliente interno está mal el servicio va a ser mal tenemos que entonces empezar también a investigar cómo es que podemos ser mejores líderes si es que somos los jefes si es que somos los dueños si es que estamos en cargos directivos cómo podemos ser mejores líderes porque jefe es cualquiera pero un líder que mueve gente que trae gente que la motiva y que gracias a eso logran hacer grandes cosas aún sin tener recursos eso no lo logra cualquiera esas son tendencias que hay que aprender las investigar para poder enseñar a nuestros estudiantes futuros profesionales y para aquellos pues que ya siendo profesionales están estudiando una carrera y que la están haciendo porque realmente lo quieren aplicar no basta con tener conocimiento hay que saber gestionar e identificar el talento de la gente que está trabajando con nosotros y apoyarnos en esas fortalezas un campo interesante que también me dejó estos tiempos de investigación pues sin duda fue la salud hablar de la economía de la salud es un tema que al día de hoy no es ya un tabú es un tema bastante interesante todavía diría yo que es controversial hay muchas cosas todavía que podemos averiguar investigar trabajar para quienes están de pronto escuchando si son economistas o están en carreras que son de economía o tienen la intención de estudiar estas carreras o seguirse una maestría en eso pues la economía de la salud es un área en tendencia que si bien todavía podemos decir que es un poco noble eso mismo oferta un amplio espacio para que hagamos cosas que todavía no están hechas y pues de la mano de todo y no por ser la menos importante sino porque creo que envuelve casi todo esto las tendencias de investigación no pueden dejar de lado el hecho de que investiguemos en el campo de la ética definitivamente la ética es algo muy conflictivo diría yo difícil por la subjetividad que acarrea la ética porque ya quisiéramos que fuera objetiva y fuera fácil decir sí o no pero es que decidir algo no es difícil cuando tiene que ver con valores o con la hermenéutica de vida es decir con todo lo que tú traes desde tu hogar desde que eres niño lo que has aprendido la ética dentro de las áreas en las que estemos siempre será una tendencia permanente un área de investigación que tiene que ser permanente dentro de las universidades entonces tratando de resumirles un poco el tema de las tendencias pues yo consideraría que estas son las 10 más importantes por así decirlo o las 10 en las que te podrías centrar si tú quieres hacer investigación estando en nuestras áreas de conocimiento pero no solamente es saber cuáles sino por qué hay que hacerlo por qué será importante que nosotros hagamos pero no la investigación o sea el querer investigar por qué quieres estar haciendo algo que a lo mejor para muchos puede ser un poco aburrido puede ser cansado tedioso pero para quienes estamos en este campo pues es motivante es lo que nos llama la atención es lo que estamos haciendo siempre creo que para quienes estamos en el área de la investigación los que somos investigadores pues definitivamente amamos esto porque nos oferta múltiples cosas como aprender a ser más competitivos y entrenar también a nuestros equipos de trabajo en lo que es la competitividad y que ellos a su vez nos ayuden a llegar a las zonas más marginadas de la sociedad que no tienen acceso gratuito a conocer cómo ser más competitivo por ejemplo si eres un artesano esto para nosotros acá en la universidad definitivamente ha sido pues un cambio de mentalidad el llegar a la gente que más necesita con conocimiento y sabiendo que estas personas que a veces tú consideras que conocen menos que tú en realidad te enseñan cosas que tú no sabes porque ellas están en un área en el campo ellos están en el oficio y hay cosas que no consideras pero están ahí nos ha pasado a nosotros acá con algunos proyectos especialmente los de vinculación en donde pues la vinculación ha sido el laboratorio de los proyectos de investigación en nuestro caso y cuando hemos ido a la gente en territorio pues nos hemos encontrado con gente que en su humildad nos enseñan cosas que nosotros estando dentro de la academia y metidos en las cuatro paredes de una universidad jamás nos daríamos cuenta entonces es importante que nosotros aprendamos a llevar también esto para nosotros y enseñar al resto que está en nuestra área que son nuestros estudiantes para que puedan hacer una mejor vinculación social y transferencia del conocimiento ¿qué logramos con esto? que las empresas y los emprendimientos sean más competitivos que exista mayor innovación eso hace mucha falta el día de hoy la toma de decisiones para que esas decisiones no sean en base a emociones del momento sino que sean decisiones razonadas en base a la información algo interesante lo que yo les decía aprender a ser resiliente empresarialmente eso es difícil es difícil de lograrlo especialmente después de los golpes económicos que hemos tenido a nivel latinoamericano pues todos conocemos que duro que han sido todos estos procesos así también no solo por la pandemia sino también porque creo yo que el clima no ayuda mucho en nuestros países especialmente los que estamos en la zona andina pues el clima siempre es un factor que a los agricultores en especial afecta demasiado y si la agricultura está mal ya va afectando a todo lo demás es una cadena el desarrollo profesional pues es importante y quiero que se entienda que no solamente estoy hablando de los estudiantes que en este momento están escuchando esta conferencia sino también el desarrollo profesional al que debemos tratar de llevar a la gente que por A o B motivo no puede estudiar porque a lo mejor no tienen las posibilidades no tienen el tiempo o a veces porque incluso piensan que definitivamente no lo pueden hacer y lo ven como algo muy inalcanzable entonces estudiar esto hacer investigación y hacer transferencia por medio de la vinculación es muy necesario para que la gente empiece a conocer sobre cómo lograr ser incluso responsable socialmente y disminuir la huella de carbono que tenemos también ahora en el mundo eso es algo que no debemos dejar de lado pues todos aquí en este mundo estamos colaborando a la huella de carbono y definitivamente si es que nosotros hacemos una investigación que sea más sostenible y que apoya a la sostenibilidad pues vamos a lograr que estas personas se preparen para el futuro y que dejen de tener miedo a la tecnología que aprendan a hacer networking que colaboren con otros emprendedores que logren formarse en asociaciones que esas asociaciones se hagan más grandes y se hagan empresas que se hagan redes de investigación para quienes estamos en la investigación que podamos compartir con más colegas en el mundo que tienen los mismos sueños y que quieren hacerlo porque esto es hacer no es solamente querer pero ¿cómo podemos ya empezar a hacer? les quiero contar pues aquí la practicidad del asunto qué es lo que esta humilde servidora ha hecho y que por cierto no lo ha hecho sola porque definitivamente yo tengo un equipo de trabajo increíble son mis colegas mis amigos y estamos siempre pendientes de todo lo que cada uno necesita hacer y ojo con esto nosotros lo hacemos no porque nos asignen horas de investigación o porque es una obligación o porque necesitamos tener más publicaciones o porque queremos más libros o porque no sé de pronto algún término de ascensos no, no existe eso definitivamente el tema del racionamiento económico en el mundo y todo lo que tiene que ver con la parte de la educación universitaria especialmente la pública pues ha sido muy muy contractiva o sea no permite ya que existan ese tipo de motivaciones entonces cuál ha sido pues la forma de que nosotros empecemos a motivarnos pues ir de la mano con nuestros estudiantes ¿por qué es esto importante? porque nuestros estudiantes universitarios son personas muy inteligentes jóvenes proactivos que tienen ideas frescas que incluso a veces saben algunas cosas tecnológicas que nosotros estando acá en la academia dando clases preparando clases haciendo una y otra cosa y si estás en cargos directivos pues te come la administración vivo te quedas te quedas sin entender y sin enterarte de que existen ciertas ayudas tecnológicas que definitivamente tus estudiantes te las pueden compartir entonces es importante que nosotros empecemos a hablar de semilleros de investigación generar semilleros en las universidades tiene que ser una necesidad y hay que darle importancia y darle un lugar especial a ese docente que quiere generar semilleros porque es que eso es cargarse un trabajo extra y definitivamente yo felicito mucho a los profesores que generan sus semilleros por sí solos es decir no es porque les obligan no es porque te ponen horas para eso o es un requerimiento sino porque te nace porque tú te transformas en un líder para tus estudiantes porque ellos te empiezan a seguir porque eres su maestro entonces ¿qué tiene que ver ahí voluntad? la primera cosa querer salir del status quo porque esto definitivamente no es dentro de las horas normales de trabajo esto te va a generar más horas de trabajo en definitiva eso es así el asentarte incluso en una línea específica el aprender cómo debes mostrar tus resultados y difundirlos porque cuando tú difundes resultados estás motivando que más gente te siga entonces ¿cuál es la primera parte para hacer un semillero de investigación? de entrada enseñar el método científico sí es la parte objetiva de la ciencia y esa es la primera cosa que hay que entender para enseñar a nuestros estudiantes ver las personas que quieren ser parte invitarles no cansarte de invitar no cansarte de hacer las convocatorias para que más estudiantes entren en estos semilleros que tú generes y explicarles un poco sobre qué va el método científico sí o sea el empirismo que al inicio pues todos tenemos porque todos venimos a aprender entonces es importante que tú como investigador te formes para que entiendas desde el empirismo qué significa ser un investigador empírico cómo nace esto y cómo es que este conocimiento empieza a generarse en ciertos pasos y al modo de resumen un método científico que todos los profesores podríamos ya compartir con nuestros estudiantes pues es esto hacer una observación todos lo hemos hecho desde que hemos nacido a plantear un problema a estructurar una hipótesis ver cómo la vamos a comprobar si esa metodología que vamos a usar es decir el experimento analizar el resultado que se haya obtenido de ese experimento y finalmente dar unas conclusiones entonces para observar pues definitivamente nosotros vamos a utilizar todos nuestros sentidos por eso les digo que esto nosotros lo hemos hecho siempre solo que a lo mejor no lo hemos considerado como la manera de plantear ya y que nos ayude a hacer una generación de problemas y cuando hablamos de un problema pues es encontrar lo que falta es encontrar el recoveco de algo es concretar es delimitar qué es lo que quiero investigar que está ocasionando un problema una necesidad una carencia en el área en la que yo necesito hacer la investigación generar la hipótesis indicar o sea dar una respuesta anticipada o decir lo que yo supongo que está sucediendo y ver y comprobarlo si es que en verdad es eso lo que está pasando o no es irnos a la experimentación pues es interesante es necesario porque ahí es donde vamos a a poner a prueba esa hipótesis y aquí me detengo un poquito porque en la metodología es donde nosotros tenemos que sí pararnos detenernos a pensar cómo lo vamos a hacer yo les he puesto dos dos formas digamos a manera de manera central pues en donde podemos hacer una metodología la primera que es un poco objetiva si esta es un poco más objetiva que son las pruebas estadísticas y estamos hablando pues del positivismo lógico es decir que no es una objetividad absoluta en donde puedes tú calcular un R de Spearman un R cuadrado de Pearson una T de Estud en un G cuadrado pero también puedes hacer si quieres irte un poquito más allá en aprender un poco más meterte un poquito más a estudiar pruebas econométricas que para mí en tendencia en este momento y son las que yo aplico pues está dentro de lo que tiene que ver con modelaciones Arima Logi Provid Zeta de Alma y Lógica Difusa así los números borrosos o Fils y Logi que es como también lo conocemos en el área de la investigación para quienes nos gusta hacer este tipo o emproblemarnos como yo digo en hacer unas investigaciones que tienen que ver no solamente con la objetividad sino también con la subjetividad de ese problema claro que te emproblemas más tú en hacer la metodología pero como resultado final de aplicar esto considero yo que tienes un espectro más amplio para luego hacer una buena discusión para incluso entablar nuevas preguntas de investigación dejar abierta la investigación para que eso pues también tenga repercusión e impacto finalmente pues analizar esos resultados y conclusiones va a ser importante porque ahí es donde tú contrastas esa hipótesis y dices si se aprueba o se rechaza pero no es que ahí termina la investigación ya quisiéramos pero no la parte segunda y la más complicada es enseñar a nuestros investigadores o a nuestros estudiantes que entre un semillero de investigación a que lean y escriban ciencia es darte el tiempo de enseñarle cuál es la estructura del artículo científico explicarle cómo es que todo esto que tú has investigado donde has obtenido de pronto una encuesta o has levantado una entrevista depende de la metodología que tú indicaste cómo es que eso tú vas a sacar la información que la estás analizando y la vas a poner en un documento que tiene que ser resumido y bueno muy sintetizado pues es interesante que nosotros les vayamos explicando cuáles son esas partes que tiene el artículo científico y que al final pues entendamos que hablar sobre una discusión científica que es lo que el artículo tiene que a lo que te tiene que llevar pues no es cualquier cosa se los digo de pronto como experiencia como editora de tres revistas que esa es la parte por la cual muchos artículos científicos pues son negados y es el motivo por el que muchos de nuestros autores al final no son aceptados porque no logran entablar una buena discusión entonces siempre es importante que los resultados que obtengamos nosotros pues les demos siempre un plus es decir no quememos por llamarle de alguna manera esto todo el trabajo que hayamos hecho en campo o la información secundaria que exista de pronto en la web o de donde la estés obteniendo en entregar artículos que no tienen buenas discusiones es importante que expliquemos lo que es un impacto científico para quienes de pronto no conocen esta parte un impacto científico tiene que ver con cuánto a cuántas personas estás impactando y llegando con tu publicación con tu revista en el caso de quienes somos editores pero en el caso de los autores cuántos están utilizando tu investigación leyéndola están citándote para generar otras investigaciones y dentro de ese impacto pues sí hay a manera de digamos así un baremo de cuáles son pues aquellas bases de datos más importantes y pues a la a primeros lugares está Scopus Web of Science que son las empresas más más duras digamos en investigación en el mundo y Web of Science que es de Clarivay pues también tiene su su otro su otra base de datos que es de Merlin Sousas en donde también pues se genera investigación que es muy muy importante y que se las llaman como las más altas porque se entiende que ahí están las revistas con mayor cantidad de citaciones es decir en otras palabras es donde la mayoría de los investigadores están leyendo citando y en base a eso haciendo más investigación pero no son las únicas también están propuestas está EBSCO está Copernicus está Cielo Redal y Latindex Eriplus todas esas son bases de datos que ayudan a hacer más visible la investigación y a que te conozcan más en el mundo a que los metadatos del internet en este caso cuando hablamos por ejemplo de un escolar Google te ayuden a que tu artículo sea más visto también existen otras que también les he querido poner acá porque no son menos importantes por ejemplo JSTOR es una muy buena base de datos bibliográficas de internet el academic journal database es importante el DOACS es muy importante para nosotros este indexador esta base de datos porque ahí está el Open Access son artículos definitivamente que no se cobran tenemos que darnos cuenta que en Scopus así como hay revistas que son Open Access pues hay muchas que no lo son y que te van a cobrar por bajar una publicación entonces pues teniendo en consideración que Latinoamérica pues no es la panacea del mundo para pagar por artículos el DOAC es uno de los mejores directorios que habla de calidad de calidad de las revistas que se encuentran dentro de ese directorio por tanto pues si una revista logra ir teniendo estas indexaciones pues lo que está certificando es que tiene calidad y que tiene mayor visibilización en el mundo y eso pues definitivamente es lo que los autores debemos ir buscando a mi parte personal pues qué es lo que estoy haciendo actualmente en investigación bueno yo estoy en este momento investigando sobre sostenibilidad definitivamente como les decía no solamente es por un gusto sino porque esta es la tendencia esto es lo que nos hemos dado cuenta con mi equipo de trabajo que es la tendencia actual y en esto pues hemos generado un proyecto de finanzas sostenibles en el Instituto Superior Tecnológico España pero también hemos generado dos proyectos en contabilidad de costos que ayudan a la intención pues es esa la reducción de huella de carbono en el sector alfarero y esto pues lo hemos hecho ya en transferencia de conocimiento mediante la vinculación social pero no queda ahí actualmente bueno somos un grupo un poco diría yo bastante movido entonces actualmente estamos tramitando acá en Ecuador en Cenecid ya la creación de una red de investigación en sostenibilidad para que más universidades en el mundo se vayan metiendo también a esta tendencia buscando también la apertura de la Catedra Unesco acá en Ecuador con otra universidad de Amiga y ahí generar también cursos gratuitos enseñar a la gente generar más proyectos que podamos luego transferir a las personas y que no les cueste nada sino que sea algo que realmente impacta en el hecho de que ayuda a que nuestro mundo esté mejor también somos parte nosotros en este momento de una red de investigación en turismo sostenible que es la Reditus aquí en Ecuador pero tenemos otras redes que si bien no están en el área de la sostenibilidad pues están en el área general de la investigación y nosotros seguimos en todo lado donde nos vamos centrando pues hablando de la importancia de la sostenibilidad como una tendencia en este momento no solo porque es tendencia sino porque es necesaria y actualmente estamos proponiendo un proyecto de sostenibilidad a nivel interinstitucional en donde esperamos tener pues la compañía de al menos tres universidades acá que participen en ese proyecto pues es una es un proyecto grande esto es lo que yo voy generando no es ni mucho ni poco simplemente es lo que yo tengo voy generando investigaciones y lo he querido mostrar porque hay algo que me parece interesante que si bien no es que sea una tendencia porque no creo que es tendencia sino que es más bien permanente es el hecho de que todos los docentes los investigadores en la universidad no debemos dejar de lado el seguir haciendo investigación en el área de la educación universitaria sea en el área que estemos trabajando en economía en administración en contabilidad en negocios internacionales en el área que estemos somos docentes y los docentes debemos seguir haciendo investigación también para nuestra área de docencia es súper importante esto porque definitivamente no te puedes quedar solamente en investigar en las áreas que te gustan las que te apasionan sino que hay que hacerlo también en donde está nuestro ejercicio y pues nuestro ejercicio aparte del profesional que tú tengas que es esa profesión en la que te graduaste pues es en el que te estás desempeñando en este momento que es ser profesor universitario entonces es importante que lo hagamos y eso pues no es una tendencia como les digo es una permanencia el hablar de educación universitaria en este caso para mí es importante hacerlo en Ecuador y por eso pues también he sido llamada a ser la analista investigadora en muchos programas de maestría acá y bueno también para las revisiones de Cenecit que hace con otras universidades o el CASES que son aquí los organismos que acreditan a las demás universidades porque soy una permanente crítica de qué es lo que estamos dando como calidad de educación en Ecuador y a qué llamamos calidad educativa para mí es interesante hablar de estos temas y como les digo no es porque a mí me obliguen a hacerlo yo lo hago porque para mí esto es importante ese es el deber de ser que debemos tener pues como docentes y pues sin ánimo de cansarles porque quisiera también saber si es que hay preguntas y si es que ustedes quieren también saber sobre algo más de lo que estoy haciendo pues decirles que definitivamente cuando uno quiere hacer las cosas rápido a veces es mejor hacerla sola y a veces así no es tan rápido pero si tú quieres hacer algo de impacto algo que realmente llegue a más personas no puedes ir solo tú necesitas generar primero un equipo comprometido de trabajo que no se ha comprometido porque le pagas un sueldo a lo mejor no hay ni siquiera sueldo para eso sino que se ha comprometido porque ese surdeber ese es el compromiso y el llamado que yo les hago hoy a que todos nosotros que estamos en la academia universitaria seamos docentes seamos estudiantes pues nos comprometamos a generar equipos de trabajo que realmente funcione para hacer investigaciones y vinculación social que realmente llegue e impacte a las personas que necesitan por acá les dejo mis redes porque ya ven que el tiempo es corto pero ahí también publico muchas de las cosas que voy haciendo a veces el tiempo no da porque definitivamente las ocupaciones son muchas pero siempre estoy intentando compartir las cosas que hago para que más gente se motive a entrar a los grupos de investigación a las cosas que yo ando invitando siempre a más ponencias a más publicaciones a más investigaciones a meterte en proyectos de investigación que estoy haciendo apoyar ideas que definitivamente ayudan a personas que necesitan entre niños mujeres gente que está emprendiendo y que tiene miedo de hacerlo o que no sabe cómo hacerlo o estudiantes que ahora me están escuchando y que tienen una idea de emprendimiento pero les da miedo hacerla pues también es importante que les enseñemos y les expliquemos los pros los contras y el cómo puedes mitigar posibles cosas o riesgos que podrían suceder en tu emprendimiento entonces pues si ustedes quieren aprender un poco más pueden seguirme también por ahí y por ahí nos podemos conocer y yo encantada del mundo pues de conocerles y por supuesto muy agradecida del que me haya tenido en cuenta para este evento tan importante agradecemos a la doctora Alison por la exposición realizada muchas gracias por haber participado darnos su experiencia conocimientos en este congreso que estamos elaborando y que estamos desarrollando con la Universidad Roosevelt muchas gracias doctora muchas gracias por el tema de investigación por motivar por enseñar a nuestros estudiantes de cómo debemos o qué temas podemos utilizar respecto a lo que es este apartado que es investigación y que apoya bastante a todo país en poder mejorar y también del mismo modo reforzar los conocimientos que los estudiantes van aprendiendo en el transcurso de la carrera profesional muchas gracias doctora Alison nuevamente esperemos tenerla en otra oportunidad muchas gracias por su aporte muchas gracias a ustedes y si es que tienen preguntas de pronto también me las pueden hacer por ahí en las redes sociales yo encantada también les puedo contestar les envío un abrazo caluroso a todos perfecto maestra Alison si estoy viendo acá los comentarios por el momento no tenemos alguna consulta del mismo modo le agradezco mucho por su participación estaremos a la espera de poder estar con el siguiente ponente que va a comenzar a partir de las 4 de la tarde estimados estudiantes por favor no se retiren de la sala en pocos minutos y comenzaremos con la siguiente exposición gracias gracias Gracias. 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 Atentos y quizás están realizando sus consultas dentro de la plataforma de YouTube. Gracias. Relaxa. Ya, este, tengo mi presentación pero, no sé si lo puede visualizar sí, sí se puede visualizar ya, pero perfecto, vamos sí, coménteme maestro Enrique ¿podemos empezar ya? sí, yo sí, ahorita comienzo con la presentación tenemos ahorita el gusto de estar con el economista Enrique Porras Orriana, el cual el día de hoy nos va a comentar sobre el tema de economía en salud el economista tiene su trayectoria como director ejecutivo de la red de salud del Valle de Mantaro y actualmente desempeña como gerente en el área de planeamiento y presupuestos de la municipalidad provincial de Huancayo le damos, bueno con el saludo de toda la universidad le damos la bienvenida maestro Enrique, por favor inicie con su ponencia sí, muy buenas tardes a todos los estudiantes a todos los miembros de la plataforma a todos los maestros bueno, que vienen participando en este tercer congreso internacional de investigación y transferencia en tecnología tecnológica universitaria creo que es muy importante en este caso para todos nuestros estudiantes que vienen participando en este congreso creo que nosotros los que hemos trabajado en el sector salud sabemos cómo es el tipo de trabajo qué tipo de acciones se ha realizado y para eso tenemos que hacer una pequeña introducción y saber qué es lo que realmente nosotros como pobladores bueno hemos pasado y hemos vivido todo eso entonces en esta oportunidad voy a exponer el tema de lo que es economía en salud tenemos bastante experiencia en este sector nosotros venimos trabajando constantemente actualmente como vuelvo a decir nosotros tenemos mucha experiencia no solo hemos trabajado en gobiernos locales también hemos trabajado en gobiernos regionales en sectores de salud y también creo que nosotros como con la experiencia que tenemos venimos trabajando y hacemos el soporte este emocional tanto a todos a todos los trabajadores y a todas las personas y usuarios en este caso que vienen participando actualmente estoy trabajando como consultor en una empresa privada que nos dedicamos específicamente a hacer todas las capacitaciones a nivel de gobiernos regionales gobiernos locales como también a las diferentes direcciones de salud creo que es muy importante eso y vamos a iniciar con este proceso todos sabemos que en el tema de la pandemia del COVID-19 en el Perú hemos tenido bastantes variantes que de alguna manera nos ha afectado en principio nosotros me acuerdo muy bien en el año 2019 cuando todos cuando el virus en este caso se estaba naciendo prácticamente en lo que es en China la verdad nosotros conjuntamente conversando con muchos familiares amigos y compañeros de trabajo no pensábamos que esto se iba a propagar tanto y mucho menos íbamos a pensar que iba a llegar a nuestro país en este caso a todo lo que es América creo que ante esa duda incertidumbre que nosotros teníamos estábamos preocupados pero mira tanto es así que este patógeno llegó de forma inmediata acá no solo a nuestro país sino fue a nivel mundial y por eso nosotros queríamos también que nuestros alumnos y todos los que somos miembros de esta plataforma en este caso de este congreso también sepamos cómo realmente ha sido entonces como patógeno lo tenemos lo que es SARS-CoV-2 el tipo de patógeno es el coronavirus que nosotros siempre le hemos trabajado así y la enfermedad causada es el COVID-19 en nuestro país el coronavirus en el Perú prácticamente se da inicio el 6 de marzo del año 2020 prácticamente a la fecha tenemos 3 años 7 meses y 7 días entonces la declaración del estado de emergencia recién sido en nuestro país el 16 de marzo del año 2020 al 28 de octubre del año 2022 vale decir que estamos en 2 años 7 meses y 12 días creo que con todas estas acciones que nosotros lo hemos vivido de repente ya nosotros en el día a día que veníamos nosotros trabajando en los diferentes sectores ha hecho que ya en nuestro país el primer caso en este caso de la pandemia del COVID-19 fue anunciado el 6 de marzo del 2020 y la transmisión comunitaria fue confirmada recién el 17 de marzo es vale decir el año 2020 mientras que el primer fallecimiento fue reportado dos días después el brote se extendió a todo nuestro país por decir en Cayali siendo el último departamento con reportar su primer caso el 12 de abril del año 2020 en julio en este caso de 2020 se confirmó que indígenas charanaguas en la provincia de Purús habían sido contagiados convirtiéndose en la última provincia del país en declarar tener presencia de infectados desde finales de abril del año 2020 los contagios aumentaron y el Perú se convirtió en el segundo país con más casos de América Latina que fue bastante alarmante y el quinto en el mundo prácticamente nosotros prácticamente el virus se había propagado de forma masiva y de forma inmediata entonces el 26 de agosto del año 2020 el Perú alcanzó el mayor índice de mortalidad per cápita y el noveno país con mayor cantidad de muertes totales prácticamente se ha visto ahí en ese en ese informe de ese momento del 6 de marzo se ha demostrado que un hombre de 25 años de haber estado en España Francia y República había llegado a nuestro país y tenía el primer caso en este caso del coronavirus en nuestro país en la cronología de la pandemia del COVID-19 el brote inicial del COVID-19 como se ha mencionado en el Perú comenzó en enero de 2020 con sospechas de contagios que resultaron en pruebas negativas sin embargo ya el 6 de marzo se confirmó el primer caso positivo en el país y a medida que los casos aumentaron el gobierno implementó medidas de contención como el estado de emergencia sanitaria el cierre de fronteras los toques de queda y la habilitación de hospitales exclusivos para pacientes con COVID-19 y a pesar de estas medidas el sistema de salud peruano enfrentó dificultades y se cuestionó su capacidad para hacer frente a la pandemia y como resultado la cifra de muertes creció casi al triple en el número de registros por COVID-19 hay que entender que nosotros como país en su momento nosotros no estábamos todavía preparados ni capacitados para enfrentar este tema de la pandemia es más los presupuestos anuales que se venían aprobando a través de los pies de los diferentes ministerios ministerios gobiernos regionales como gobiernos locales no se tenía el presupuesto destinado para enfrentar este tipo de pandemia motivo por el cual se tuvo que realizar muchas modificaciones presupuestales y con la ayuda en este caso del estado del gobierno nos permitió a nosotros realizar modificaciones presupuestales exclusivamente para combatir y hacerle frente en este caso a la pandemia del COVID-19 entonces en mayor parte de todas las acciones que supuestamente estaban orientadas en caso de gobiernos nacionales y gobiernos regionales que estaban destinados para infraestructura obras entre otros aspectos de construcción prácticamente han sido suspendidas y todos la mayor parte a nivel nacional nos hemos enfocado a lo que es reorientar los presupuestos para la compra en este caso de equipos de bioseguridad que iban a fortalecer en este caso el primer nivel de atención y hospitales para la compra en este caso de equipos como veo mencionando en este caso de mandiles guantes alcohol entre otros medicamentos que fortalecían para la atención en este caso a todos los usuarios que en ese entonces estaba ahí asimismo durante la pandemia se implementaron medidas para reactivar la economía en diferentes fases como programas de gasto público y el reinicio gradual de actividades económicas en agosto se observó una disminución en el número de fallecimientos y hospitalizaciones lo que llevó al aventamiento de la cuarentena en todo el país aunque se mantuvieron algunas restricciones sin embargo a finales del 2020 y principios del año 2021 se observó un reclucimiento de la enfermedad lo que llevó a la implementación de medidas de restricción y cuarentenas focalizadas en áreas con mayor incidencia en casos COVID hay que recordar hay que tener en cuenta que inclusive como todos sabemos los que hemos vivido este tema de la pandemia había días de cuarentena había días de donde que a nosotros no nos permitía salir inclusive el estado indicaba que días deben salir los varones que días deben salir las mujeres y en algunos aspectos para fortalecer también en este caso la salud de nuestros niños había días que se programaban en compañía de repente de papá o de mamá por un espacio de una hora creo que ha sido bastante difícil de repente combatir o estar presente en este tipo de pandemia donde que prácticamente a nosotros nos ha disfrutado y lo peor aún la parte económica a muchas personas ha afectado que muchos que de repente se dedicaban al trabajo informal o al trabajo ambulatorio o al trabajo de servicios prácticamente con las restricciones económicas que existía prácticamente se ha dejado de consumir y muchas personas han dejado de laborar por ese motivo de repente el estado en su momento implementó medidas o subsidios económicos a diferentes familias en este caso vulnerables entonces con la aparición de variantes del SARS-CoV también afectó a nuestro país con la detección de variantes como la variante gamma la variante alfa lamba y delta en varias regiones de nuestro país ya en enero del año 2022 se inició una tercera ola debido a la variante omicron con un aumento significativo de casos que ustedes recordarán que en ese momento este convenio es convenio marco de cooperación docente asistencial entre el ministerio de salud gobierno regional de junín y la universidad privada de entonces estoy exponiendo continuo sí maestro sí sí disculpe por la con la implementación en este caso de las medidas adicionales como la toma exclusiva en este caso de pruebas moleculares para personas con comorbilidades y adultos mayores ustedes recordarán que en principio cuando llegó en este caso a la la pandemia en este caso de maestro enrique disculpe seguimos presentando la primera diapositiva no se ha no se ha movido sí justamente estoy en esa en esa diapositiva porque estoy hablando de las variantes ok perfecto entiendo disculpe justamente con la implementación de medidas adicionales como ustedes sabrán con la la mayor parte para poder identificar en este caso personas que de repente estaban infectadas con la variante en este caso del COVID-19 era un poquito dificultoso porque nosotros al realizar diversas campañas de salud donde se iba a lugares bastante dispersos o alejados o en todo caso a lugares de repente acá de zonas focalizadas como mercados parques entre otros cuando se hacía estas campañas de salud para simplemente para identificar si estaban contagiados o no entonces cuando ya salían los resultados en este caso con las pruebas rápidas era muy difícil para nosotros decirles si realmente esta persona estaba tenía en este caso el COVID-19 era difícil pero teníamos que hacer nosotros a través de los centros de salud mental comunitarios implementar esto a fin de que el aspecto psicológico también no afecte entonces también se procedió ya en este caso también realizar las pruebas moleculares a todas las personas adultos y mayores y se autorizó el autotest COVID-19 en las diferentes farmacias que se estaban realizando a nivel nacional posteriormente se experimentaron una cuarta y quinta ola que también fue bastante fuerte dificultoso la quinta ola de repente no fue muy trascendencial pero si estaba afectando los contactos en el país sobre todo en Lima como epicentro de la cuarta ola pero en la quinta ola ya anunciada en febrero del año 2023 siendo clasificada en una fase endémica ya desde el 15 de marzo y una rueda de prensa el gobierno decreta el estado de emergencia y cuarentena a nivel nacional siendo aplicada legalmente el día 16 de marzo del año 2020 como lo mencionamos a las 00 horas hasta el 30 de marzo de 2020 en principio nosotros como le digo todavía no había muchos casos recién se había detectado el primer caso pero por este motivo esta medida fue realizada un día antes de que el presidente anunciara la llegada de la fase de contagio comunitario en nuestro país para ese entonces ya en el exterior el Perú había sido considerado como el primer país en América Latina en decretar creo que ha sido también una una medida bastante acertada donde que también nosotros nos permitía a toda la población ya tomar las previsiones del caso inclusive de repente muchos estuvimos alarmados y no sé ustedes recordarán también que en su momento no sé en qué aspecto la gente estaba bastante confundida y no sabe qué hacer y de gran medida se estaba aborrotando los diferentes mercados centros comerciales y se veía bastante de repente la compra de papel higiénico ya según más adelante según el decreto supremo las principales medidas de un estado de emergencia en nuestro país con el cierre total de las fronteras y el aislamiento social obligatorio de la cuarentena nacional nos ayudó bastante de repente a contrarrestar esto y también aplicó en este caso con el apoyo de las fuerzas armadas y de la policía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las medidas anunciadas autorizando la libre intervención a las personas vehículos locales establecimientos la única excepción aplicada son la operación de servicios comerciales de banca y medicina garantizando el constante abastecimiento en este caso de alimentos y medicinas así como la continuidad de los servicios de agua saneamiento energía eléctrica gas combustible telecomunicación limpieza recojo de residuos solos servicios funerarios entre otros a eso hay que añadir bueno los que hemos estado ahí que era también inclusive nosotros para movilizarnos como trabajadores del sector salud teníamos que sacar autorizaciones en este caso a la policía nacional y todos los y todos los vehículos deberían estar autorizados para su circulación correspondiente inclusive había horas que nosotros nos permitía salir y transitar en este aspecto y en el caso también de la compra en este caso de medicamentos de insumos alimentación también era bastante distingido pero permitía en este caso hacer prácticamente con la cuarentena que nosotros hemos vivido muchas personas de repente sobre todo las personas mayores con comorbilidades han sufrido bastante porque inclusive no les permitía ni siquiera salir porque estaban inmersas y propensas a los contagios en este caso que se había por eso era muy importante el uso bastante de los usos de mascarillas que la mayoría de nuestra población lo ha tenido que utilizar la protección en este caso las mascarillas los cascos de protección prácticamente todas las acciones que nosotros veníamos haciendo en el fondo a veces nosotros como vuelvo a decir no estábamos preparados sobre el toque de queda se ha visto a nivel en cien fue realizado también el día 18 de marzo disculpe que le esté interrumpiendo nos hemos quedado con la primera diapositiva de lo que es el congreso internacional si yo estoy normal de vueltas y vuelvo a ingresar ahora si se ha vuelto ahora si se está notando las diapositivas parece que ha sido un problema de conexión si es que de repente disculpe de repente por mi zona estamos acá por la zona del tambo por la zona de macro parece que también nos diga que la conexión no está muy fluida pero bueno estaremos continuando y si hubiese alguna interrupción o algo házmelo saber para no estar continuando y también nuestros alumnos y también nuestros docentes y los que vienen participando aquí en la sala también puedan estar al tanto de las informaciones que nosotros venimos viviendo ok listo maestro enrique estamos ahí en toque de queda está bien si si se logra ver ahora si la diapositiva de toque de queda ya justamente hablábamos del toque de queda que bueno nosotros estábamos bastante restringidos y no nos permitía inclusive salir y creo que así muy importante porque nos ha permitido en este caso controlar de alguna medida de repente los contagios que se vinieron propagando bueno en nuestro país ya con respecto al plan económico debido a la paralización económica que causó el coronavirus durante el mes de marzo el presidente del banco central de reserva en ese entonces julio velarde decidió lanzar un plan de garantías por una cantidad de 30 millones de soles con el único objetivo de asegurar la cadena de pagos de las empresas y acelerar la recuperación de algunos sectores que estaban siendo afectados para en este caso para el 3 de abril el ejecutivo anunció la creación del plan reactiva perú prácticamente que utilizará una garantía vuelvo a decir de 30 millones de soles para las empresas que están siendo afectadas por la paralización del país y cuyo monto proviene en este caso del tesoro público hay que entender que en ese momento vuelvo a decir nuestro país todavía no estaba preparado y todo lo que se los fondos en este caso que nosotros teníamos en el tesoro público han tenido que hacer asignados en este caso para diferentes empresas que ya de repente no era insostenible en este caso continuar de repente con la cantidad de sus labores de trabajo labores de inversión labores de actividades en este caso comerciales que ellos venían realizando y no las permitía continuar prácticamente subo tenía que hacer nuevas estrategias a fin de poder continuar y teniendo en cuenta que la mayor parte tenían el aspecto laboral de muchas personas dependían de eso como se mencionaba también el estado a partir del día 16 de marzo día en que entró en vigencia el estado de emergencia el gobierno tomó la decisión de realizar un subsidio en este caso de 380 soles para las familias pal vulnerables durante los primeros 15 días con el objetivo de beneficiar una cantidad de 9 millones de personas en este caso que representen en el país el 72% de la población ocupada y principalmente informal hay que entender que la nuestras personas lo que dedicaban a la actividad ambulatoria informal no tienen ingresos más que la venta del día a día que ellos tenían que hacer pero ustedes saben por el tema de la pandemia prácticamente han dejado de hacer muchas actividades y prácticamente no generamos ningún tipo de ingreso por eso el estado en este caso comenzó a realizar una serie de subsidios para en este caso solventar los gastos de algunas familias sobre todo vulnerables ya nuevamente el 13 de abril el gobierno decreta la suspensión perfecta de labores ustedes sabrán que muchas personas que estaban haciendo actividades tanto privadas como públicas prácticamente destina una cantidad de 92 millones de soles para realizar el seguro de salud de los trabajadores prácticamente ellos la mayor parte en este caso tenía a través del sistema de salud ocupacional ya los médicos estaban a través de la que se había deteriorado en este caso la salud de muchas personas tanto el aspecto mental como psicológico y en este caso de salud hicieron que muchas personas sean afectadas y muchas personas dejaron de laborar y al aspecto también con este tema de realizar en este caso de la suspensión perfecta hizo que muchos trabajadores prácticamente dejen de estar en casa y subsidiar este tipo de renumeraciones o planillas era un poco dificultoso para la empresa pero de alguna manera se tuvo que enfrentar el estado tuvo que poner mano ahí mano ya prácticamente en el tesoro público si tuve que realizar ese tipo de acciones porque prácticamente estaba así y prácticamente todas las acciones que se hicieron verdad afectaron bastante a nuestra población y peor aún que en su momento muchos sabemos de repente que muchos migrantes ingresaron a nuestro país también ahí y tuvieron que ser bueno en este caso atendidos y buscar la mejor forma de ser estar atendidos en nuestro país y con respecto a nuestra economía también vuelvo a decir el 20 de marzo el instituto peruano en este caso de economía indicó mediante una nota de prensa que los sectores más afectados por la interrupción del proceso productivo ocasionada por la cuarentena eran la minería porque prácticamente muchos de repente minerías o empresas mineras dejaron en este caso de trabajar el turismo ya las personas ya no estaban viajando porque había muchas restricciones y prácticamente los ingresos que estas generaban no podían ser en este caso canalizadas ni tampoco hacer ningún tipo de acción a favor del Estado y sobre todo el comercio que muchas personas que de repente no teníamos o no podíamos salir pese a que de repente no teníamos de repente ingresos económicos y los comercios en este caso se quedaron estáticos y con una baja venta en este caso salvo que algunos casos en temas de alimentación si era muy importante según estudios estimó que los sectores más afectados en el comercio dígame si nos hemos quedado también con la diapositiva de toque de queda no está avanzando ahí hablamos de plan económico hablamos de subsidio hablamos de la economía si ahora si se lo grabé en las diapositivas si se lo grabé ahora voy a hacer de otra manera y cualquier cosa gracias por avisarnos y para no estar de repente como vuelvo a decir nuestros estén atentos a lo que tal como hablaba de la economía prácticamente la situación económica que sobrepasaba nuestro país en ese momento la ministra de economía y finanzas María Antonieta Alba comunicó que debido a la fortaleza económica que obtuvo el país el impacto del coronavirus tendrá una margen limitada indicando que el P que el producto interno bruto continuara creciendo a largo del año 2020 porque en ese momento todavía tenemos reservas todavía en el tesoro público y pese a que no estar preparados teníamos que hacer uso ya de estos recursos así mismo ustedes sabrán que el día lunes 16 de marzo también a las casi ya las a las 23 horas incluidas las fronteras de abril fueron cerradas durante el lapso de 15 días para que luego el gobierno anunciara el estado de emergencia a nivel nacional motivando que el ejército peruano y la policía nacional realizaron una vigilancia día y noche en las fronteras con el fin de impedir el paso de ilegales al territorio peruano pero pese a eso hubo bastante ingreso de personas en ese caso que todavía no habían sido tampoco ni verificadas o tenían en este caso la pandemia del COVID en caso del turismo también se mencionó que el impacto en la pandemia en las economías no solo en nuestro país sino en el mundo entero tuvo una fuerte repercusión en los negocios ya que a veces muchas personas siempre tienen la costumbre de viajar de estar dependiendo en diferentes lugares por el tema de la pandemia hizo que muchas personas dejemos de realizar viajes pero no por lo que realmente queríamos sino por el tema de la pandemia y por las restricciones en este caso que se estaba dando hay que tener que el estado percibe anualmente 4.5 millones de turistas y que represente al país el 3% de nuestro producto interno bruto que es muy importante en este caso para en este caso promover o realizar cualquier tipo de actividades a favor de nuestro país ya con toda esta introducción nosotros vamos ya a proceder a indicar ya como realmente se ha desarrollado de repente en una parte en este caso de nuestra región como lo hemos convivido y todas las acciones que nosotros hemos realizado a fin de que esto nosotros como personas hayamos tenido que afrontar hay que tener en cuenta también que en el año 2020 por el tema de la pandemia que muchos de repente padres de familias teníamos hijos en la edad escolar dejaron de asistir más de 400 mil alumnos dejaron de estudiar el año 2020 que en mayor parte de repente por el problema económico que de repente que se venía suscitando muchos padres de familia que teníamos de repente en instituciones educativas particulares tuvieron que pasar a instituciones públicas y ahí la gran novedad fue que en mayor parte tuvimos que acceder a lo que es todas las clases en este caso virtuales en ese aspecto ya de repente nuestros niños jóvenes en mayor parte se tuvieron que actualizar en los diferentes sistemas de 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 clases virtuales prácticamente y tuvimos que estar acorde la verdad también muchos de nosotros que de repente no estábamos acostumbrados a este tipo de acciones tuvimos que afrontar y asimilar y estar a la par en este caso con un sistema informático para que también podamos recibir nuestras clases y creo que se crearon muchos aplicativos que permitieron de alguna manera de repente salvar los años y así durante el año también del año 2021 creo de alguna manera también fue importante y sobre esto también es importante mencionar que también en su momento nosotros como todas las regiones del país estábamos informando a través de las salas situacionales el esquema cómo se venía realizando los descartes COVID con pruebas rápidas con pruebas moleculares qué cantidad de contagiados estamos y qué acciones teníamos también en su momento y también la preocupación fue de entonces la falta de oxígeno como muchos sabrán que inclusive el precio del oxígeno sobrepasaba los costos y era casi imposible hasta comprar un balón de oxígeno en más de 2.500 soles que hubo bastante preocupación creo que la única preocupación que en su momento teníamos nosotros como pobladores sobre todo de las personas bueno en este caso adultos mayores o problemas con comorbilidad o personas vulnerables en este caso mayores de 60 años el oxígeno era bastante escaso entonces creo que con la implementación en este caso que hizo el gobierno nacional como gobiernos regionales la implementación en este caso de plantas de oxígeno fue muy importante porque de alguna manera redujo y la atención sobre todo para que estos puedan ser utilizados a favor de estos pacientes en este caso que estaban contagiados en este caso del COVID-19 también para hacerle frente al COVID-19 ya voy a pasarle más lo que nosotros veníamos realizando se tuvo que fortalecer el primer nivel de atención hay que entender que primero para hacer frente a la pandemia del COVID nuestro primer nivel de atención en este caso que son en mayor parte IPERS o centros de salud o micro redes no hospitales por si acaso nosotros teníamos que hacer la contención necesaria y hacer todas las acciones y estrategias correspondientes a fin de contrarrestar en este caso la pandemia del COVID-19 es cierto ha sido muy dificultoso se ha tenido que criar brigadas de familia brigadas de vacunación se ha conformado equipos humanitarios de recojo de cadáveres equipos de fortalecimiento de fumigación entre otros aspectos muy importantes a fin de que también pueda ser atendida nuestra población sobre todo se tenía que hacer la entrega en este caso de insumos y protección en este caso protección personal primero al personal de salud porque ha sido importante porque una vez que ya han sido atendidas si en caso necesitaba ya una atención más avanzada o más especializada recién estos pacientes lo hemos tenido que pasar a los diferentes hospitales que estaban exclusivamente para la atención en este caso del COVID-19 también de acuerdo a los íntimos según directivas nacionales se activó el equipo de respuesta rápida para realizar pruebas rápidas a los comerciantes de diversos mercados de nuestra jurisdicción hay que entender que ya nuestra población venía saliendo y las personas en este caso que venían atendiendo también los diferentes mercados en este caso teníamos que saber que no tenían este virus en fuerza emotiva se hicieron pruebas rápidas pero ya posteriormente ya más adelante hemos hecho ya las pruebas musculares porque ya en cada región en el caso nuestro ya teníamos ya nosotros laboratorios donde que nosotros podíamos hacer ya el análisis y realmente determinar en un máximo de 24 horas si la persona este X ya tenía en este caso el COVID y de forma inmediata hacer ya el tratamiento respectivo con la entrega en este caso de medicamentos en forma gratuita y sobre todo también como se mencionaba nosotros según los protocolos de biología teníamos que hacer la desinfección de todos nuestros centros de salud sobre todo para ellos porque ahí teníamos que recibir a muchos pacientes o atender a los usuarios y pacientes debido a la emergencia sanitario también se sirvió los equipos de respuestas rápidas y ustedes saben que en ese momento estábamos viviendo de repente nosotros era bastante alarmante todos estábamos prácticamente psicoseados hacía que nosotros de cualquier cosa ya inclusive hasta una simple tosecita ya estábamos ya nosotros preocupados porque ya teníamos el tema del COVID por ese motivo a través de las diferentes reuniones o coordinaciones que hacíamos con los diferentes gobiernos regionales gobiernos locales instituciones públicas instituciones privadas ha hecho que nuestros equipos de respuesta rápida puedan acercarse a las diferentes instituciones para hacerse en este caso las pruebas rápidas a las diferentes trabajadoras en este caso que tenía cada institución también el equipo se hizo a los diferentes mercados como se mencionó a los comerciantes informales sobre todo porque se recuerda muy bien que de repente los que estaban empadronados o eran parte de repente de los mercados formales en este caso como se mencionaba había también personas informales que a veces no tenían ni siquiera ninguna medida de protección y tampoco tenían las restricciones necesarias por ese motivo nosotros también teníamos que hacer a estas personas a fin de que también ver si realmente tenían o no tenían y si en caso tuviesen ya de forma inmediata le hacíamos la intervención correspondiente y la orientación de cómo debería tratarse ellos para eso también se formó la brigada vuelvo a decir de familia se juntaba todo el portal y se hacía el barrido casa por casa se sectorizaba se buscaba de repente de acuerdo a las zonas de calor en este caso que tenía en este caso nuestra provincia o diferentes lugares que ya habían sido identificados a través de los reportes que se hacía el ministerio de salud prácticamente también era importante no sé si ustedes recordarán en su momento cuando tenía esto muchas familias o muchas personas en este caso que tenía el COVID prácticamente morían en las calles o estaban abandonados o morían dentro de casa a veces los mismos familiares se alarmaban y a veces no querían saber nada por ese motivo también se creó a nivel nacional el equipo humanitario de recojas de cadáveres que para mí yo los felicito y los valoro bastante porque ha sido un trabajo bastante importante de estas personas de salud que prácticamente se involucraron en este caso y prácticamente asumieron esa responsabilidad pese a que ellos también detrás de ellos tenían familia y prácticamente con todos los equipos de protección tuvieron que realizar ese tipo de acciones también se agarraba se embalsamaba a través del CIS también había la implementación en este caso para el amantamiento de los cuerpos y para también ponerlos en los cajones respectivos prácticamente ha sido un trabajo bastante duro bastante sacrificado como vuelvo a decir es un trabajo que prácticamente muchos de nosotros a veces ni teníamos o teníamos el temor en este caso de afrontar este tipo de acciones que de repente para nosotros fue bastante dificultoso pero no imposible porque nosotros como sector salud hacíamos todo lo imposible para atender a nuestra población y sobre todo en estos casos de fallecimiento tendríamos que hacer o intervenir de forma inmediata también el cliente de los recogedores acudió al llamado de una familia de escasos recursos económicos luego que uno de los integrantes falleciera tuvimos que estar también ahí y sobre todo una vez que nosotros recogíamos los cadáveres se hacía la fumigación correspondiente atendiéndolos con todos los protocolos y la entrega y la desinfección necesaria en este caso de toda la vivienda pero en ese caso nosotros también pedíamos apoyo de repente de los diferentes gobiernos locales que nos ayuden de repente con la limpieza con la fumigación con la desinfección que en algunos casos muchos gobiernos locales accedieron con otros no por la falta de presupuesto en este caso que no contaban también con ello también todos sabemos que en su momento como se mencionó al principio la economía en el país todavía no estábamos preparados los presupuestos estaban destinados para diferentes acciones o diferentes obras o acciones que de repente repercutían para el beneficio de cada provincia distrito en este caso o región entonces se tuve que orientar los presupuestos pero pese a eso estábamos limitados en este caso que a mayor parte hay que entender que los presupuestos en el caso de gastos corrientes la mayor parte está destinado para el pago de remuneraciones o planillas en este caso que mantiene el sector salud y hay que tener en cuenta que también la mayor parte de los programas presupuestales estaban orientados a un objetivo o un fin pero por ese motivo nosotros también hicimos acciones de brazos caídos a fin de que el Estado también teme conciencia que no solo priorice Lima sino también las diferentes regiones en el caso de nosotros como región junín tuvimos que hacer esa acción para que también el Estado transfiera presupuesto a nuestra región junín que pese a que muchas regiones habían sido beneficiarias nuestra región junín en ese entonces todavía no nos no nos transferían ningún recurso gracias a esto se consiguió ahí y se tuvo que implementar también todas las 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 medidas de bioseguridad se hizo la implementación se compró insumos de y equipos que no prácticamente que ayudaron a que nuestros trabajadores del sector salud pueden hacer su labor no de repente con mayor eficacia pero sí por lo menos con con las garantías necesarias a fin de que ellos también sean protegidos también se realizaron las búsquedas mediante las brigadas médicos y familia en distintas zonas para detectar nuevos casos del COVID-19 y para su tratamiento respectivo prácticamente con esto no sólo nosotros estábamos nosotros esperando las ondas dulces no teníamos que tomar acciones o estrategias de forma inmediata porque en este caso de la pandemia se estaba propagando muy aceleradamente y hacía que nosotros teníamos que hacerle frente a esto por ese motivo que nuestras brigadas que se conformaron prácticamente en toda la región y en otras también regiones a nivel nacional hicieron que se haga la contención necesaria y de forma inmediata ante cualquier síntoma ya las brigadas estaban yendo recorriendo las diferentes lugares no sólo de la ciudad también hay que entender que nosotros tenemos zonas vulnerables zonas alejadas zonas dispersas y que prácticamente necesitaban del apoyo y del soporte porque muchos en su entonces pensaban que todo era la ciudad ciudad a ciudad pero hay que entender que también la mayor concentración de población está en las ciudades y en poca proporción de repente en las zonas alejadas que en algunos casos se ha visto y prácticamente yo lo puedo decir la misma población de esos lugares no nos permitían el ingreso que para ellos no estaban todavía conscientes que el COVID-19 estaba por ahí ellos inclusive ni siquiera utilizaban ninguna medida de protección prácticamente hacían sus actividades en forma normal pero con el apoyo y la concientización que esto estaba afectando poco a poco fueron concientizados fueron asimilando y nos ayudaron a tener acceso y poder en este caso atenderlos y gracias a ello también se detectó muchos casos y fueron tratados y también hay que tener en cuenta que ustedes saben por el tema de la cuarentena la mayor parte no podía salir ha hecho que nosotros como trabajadores en ese entonces como salud teníamos que realizar las planificaciones familiares que la mayor parte tampoco no es en son de broma la mayor parte el hecho de no salir de casa prácticamente convivir con la familia con los hijos con la esposa quizás en su momento era un poquito dificultoso pero en dificultoso y curioso pero de todas maneras se incrementó en este caso el tema de los embarazos en este caso en este periodo por eso que a veces decíamos que teníamos que hacer una buena planificación familiar indicábamos los métodos en algunos casos se hacía todos en forma virtual o a través de llamadas telefónicas a fin de que también ellas puedan ser atendidas pero se tuve que realizar y peor aún a veces somos entre los de las personas que ya habían sido de acuerdo al radar de embarazo se podía de repente identificar cuando ya iban a nacer los bebés era dificultoso también poder atender y se tuvo que crear en este caso áreas exclusivamente COVID de partos para que sean atendidas en este caso nuestras mujeres que estaban ahí creo que ha sido un trabajo bastante arduo también pero con la planificación familiar ayudó bastante ayudó a esto ya con la consejería y la orientación que se realizaba con los métodos anticonceptivos también en su momento ustedes sabrán también que nosotros había deportistas de élite que tenían que participar en diferentes competencias internacionales y olimpiadas en este caso de Tokio que se estaba viendo el año 2020 entonces nuestros nuestros atletas tenían que participar ahí y se tuvo que hacer en este caso el descarte porque era la única forma de salir del país y se realizó y se pudo determinar que ninguno de ellos tenía el COVID-19 y otra de las implementaciones que fue muy importante fue las campañas de vacunación ustedes recordarán cuando llegó las vacunas en este caso a nuestro país para nosotros ya en este caso el año 2021 prácticamente nosotros para nosotros era algo bastante asombroso porque inclusive hacer uso en este caso de las vacunas en este caso que primero llegaron las vacunas Sinopar que fue primero en este caso aplicado a todo el personal de salud porque son ellos los que se tenían que afrontar y posteriormente a la Pfizer teníamos que estar preparados en este caso se tenía que tener ultracongeladoras inclusive bajo 80 grados bajo cero que se tuvo que implementar y gracias en nuestra región si se contaba con eso por eso que el estado peruano nos mandó a nosotros que fuimos una de las primeras regiones en utilizar primero a nuestro personal de salud de lo que es la Sinopar y adultos mayores en este caso y como también la Pfizer que también ha sido muy importante entonces frente a eso nosotros tuvimos que trabajar teníamos la protección de la policía nacional del ejército peruano al cual agradezco también de antemano porque las ayudaron de repente a tener la seguridad porque en ese momento por la misma situación que nosotros vivíamos todo el mundo quería sus vacunas inclusive había tanta persistencia por parte de población que todo el mundo pero quieras o no ya el estado primero implementó primero asegurar en este caso las vacunas primero a los adultos en este caso mayores de 80 años a más que se implementó que fue bastante dificultoso ya se socializó ya en el mes de marzo se implementó a través de eso y gradualmente ya se vieron se vieron bajando en este caso los grupos etarios y también como importanza no solo como vuelvo a decir nuestras vacunas no solo llegábamos pues a todo lo que es este ciudades o lugares con bastante concurrencia sino también teníamos que ir a los distritos más alejados y dispersos mediante las brigadas y previo a los tamizajes que nosotros realizábamos se detectaban nuevos casos y se le entraba todo el tratamiento respectivo todo en forma gratuita hay que tener en cuenta que también nosotros como sector salud era bastante dificultoso como te digo llegar a esos lugares se hacía las colinaciones ya con estos anexos o en algunos casos con algunos distritos a fin de que nuestras brigadas puedan participar ahí y verdad ha sido fuerte porque hay lugares que inclusive eran los accesos bastante restringidos y a veces tenía que caminar a pie para llegar a esos lugares para ser atendidos a su población también como se puede ver con gobiernos locales se hacía también en su momento a todos los trabajadores que estaban ahí se hacía en forma coordinada hacíamos los trabajos hacíamos en este caso la búsqueda también de los lugares como decía dispersos como les he mencionado se mandaba equipos de 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 vacunación equipos de descartes que prácticamente en forma conjunta tenían que trabajar así como se puede visualizar en la lámina a los lugares que se concurría los los accesos que tenían que pasar en este caso nuestros trabajadores y todas las dificultades con el único fin de atender a nuestra población ese era el único fin y la única satisfacción era el agradecimiento en este caso que recibía que se recibía por parte de la población son accesos que nosotros teníamos que hacerlo y era como evidencia se mandaba en este caso todas todas las acciones al Ministerio de Salud y a fin de que también nosotros digamos a través de las diferentes salas situacionales que estábamos avanzando fuimos una de las regiones en su momento de ser felicitado por el presidente del Perú que la región Cuní había alcanzado y había avanzado en comparación a otras regiones creo que fuimos en su momento también una de las primeras regiones que llegamos a vacunar casi a la mayor cantidad de población según grupos etarios y fuimos felicitados así como se puede visualizar también son los lugares que teníamos que ir en la búsqueda de casa por casa con todas las acciones que se tenían que hacer y con todas las orientaciones que nosotros teníamos que realizar ha sido como te vuelvo a decir bastante dificultoso pero satisfactorio por parte de nosotros como sector salud pese a las limitaciones que nosotros contamos y también ustedes sabrán con la reactivación económica con el tema en este caso del transporte distrital y provincial teníamos que capacitar también nosotros a todos los transportistas a fin de que puedan hacer la disinfección de sus vehículos y también puedan atender de acuerdo a los protocolos de salud a todos los toda población que tenían bastante restricción claro para subir a los a los carros pero tenía que hacer la desinfección correspondiente para que también puedan ser transportados dificultoso pero nosotros siempre hemos estado ahí y creo que todos los que nos hemos comprometido con esto hemos tenido que realizar este tipo de acciones por el bien de nuestra población y también ahí como se puede visualizar también cuando llevó las vacunas COVID fue algo histórico hay que decirlo porque a cada lugar que nosotros llevábamos muchas personas o las poblaciones nos recibían con bastante alegría bastante satisfacción y nos decían gracias 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 creo que ha sido muy importante esas acciones y como vuelvo a decir las satisfacciones que nosotros trabajamos en ese momento en el sector salud era lo único que nosotros nos llevábamos pero el trabajo era así teníamos que continuar de allá luego se procibió con nuestros adultos mayores como vuelvo a decir iniciamos con los de 80 años con la vacunación y sobre todo ustedes sabrán que la mayor parte de estos adultos mayores eran acompañados en este caso por sus hijos o personas que quizás pero siempre existía el temor por eso hacíamos el acompañamiento psicológico y emocional debido a que muchos de ellos presentaban temor y eso ha sido muy importante se realizaron convenios con instituciones públicas y privadas hay que decir que nosotros teníamos puntos fijos o puntos de vacunación para poder concentrarlos y poder atenderlos en este caso esta población pese al miedo que ellos tenían pero se miraba que por parte de los hijos con tanta preocupación llevaban a sus papás o mamás o a nietos o había que llevaban a sus abuelitos y a sus abuelitas para que sean vacunados creo que ha sido muy importante no solo con realizar la primera dosis sino también para la segunda dosis inclusive nosotros hicimos jornadas de vacunación y de las personas que a veces no podían de repente movilizarse o no podían de repente trasladarse a un punto de vacunación los equipos de vacunación íbamos a casa a previa coordinación y prácticamente los atendíamos ahí y hacíamos todos los esfuerzos necesarios imagínense para atender gran cantidad de población todo el trabajo que se hizo por todos los profesionales en esta del sector salud al cual se seguimos iniciando hicimos convenios como lo vuelvo a decir con diferentes instituciones educativas no solo públicas sino también privadas se hizo uso de ellos creo que también en ese entonces la mayor parte en este caso de nuestra población estaba haciendo clases virtuales y todos los locales en ese caso que tenían instituciones privadas tenían prácticamente libre y gracias de repente a los convenios que nosotros firmamos también como centros comerciales en ese entonces por decir en la casa de la provincia de Boncayo teníamos el Coliseo Huanca teníamos el Open Plaza teníamos el Colegio Claretiano teníamos el Colegio Salesiano el Colegio San Isabel el el CIN de Yanama prácticamente varios donde que a nosotros nos permitía realizar inclusive hemos realizado campañas hasta de 36 horas seguidas en forma continua como el único fin de atender nuestra población teníamos el soporte vuelvo a decir de la policía de un señal que fue bastante importante que nos ayudaba a hacer el control porque el control exterior hay que decirlo porque el control interno el pase las acciones que se tenían que hacer dentro de los locales de población no era no era fácil ni comunicado porque siempre existía las alarmas el miedo donde que de repente nuestra población en su momento había y sobre todo también los mitos de que supuestamente en ese momento pensábamos que simplemente estábamos aplicando aire teníamos que hacer ver en este caso a los papás o los hijos que sean acompañantes que la vacuna que se estaba aplicando era la que correspondía tanto para su primera segunda o tercero cuarto o simplemente de las personas también desagradas acá como se puede visualizar son diferentes colegios que nosotros realizamos hacemos todo en un enfoque bastante orientado no solo estábamos en la ciudad también estábamos en lugares alejados implementamos acciones y estrategias donde que no toda nuestra población la mayor parte sea atendida en los diferentes lugares que nosotros nos encontramos en los diferentes alejados dispersos como se vuelve a decir y también siempre con la supervisión orientación de todo el personal de salud porque detrás de nosotros estaba la Contraloría estaba su salud estaba el Ministerio Público teniendo en cuenta que estas vacunas eran bastante controladas y controladas y que se tenían que reportar en forma diaria y todo ello registrarlo ya en un sistema en un aplicativo en este caso que se estaba manejando a través del Ministerio de Salud como se puede realizar así gradualmente nosotros hemos estado bajando los grupos etarios de 80 70 60 50 40 20 años y fuimos nosotros una de las primeras regiones que nosotros empezamos a vacunar ya hasta los 18 años cosa que otras regiones todavía no había avanzado mucho pero de acuerdo a las estrategias que nosotros habíamos realizado ha hecho que nuestra región Junín sea una de las primeras en vacunar a todos los jóvenes en este caso mayores de 18 años que fue un logro bastante importante donde que nuestra juventud tuvieron que asistir en forma masiva hicimos estrategias tantas cosas que se hicieron a fin de que toda nuestra población sea atendida de acuerdo a los grupos etarios ya mencionados y sobre todo verificando exactamente o puntualmente de acuerdo a los aplicativos que nosotros manejamos que le correspondía a la primera dosis segunda dosis tercera dosis o cuarta dosis creo que era muy importante qué tipo de vacunas se le había aplicado para poder aplicarle su segunda dosis para su vacuna de tercera dosis también qué tipo porque en algunos casos las vacunas fueron mixtas como puede decir nosotros ya de las vacunas que existió una lista de vacunas para el uso de las emergencias aprobadas por las autoridades sanitares en el país se ha utilizado en este caso lo que voy a decir la Pfizer la Moderna también que se utilizó la Spoonig que muchos de repente lo hemos conocido la Johnson & Johnson la Traseneca que nosotros lo hemos utilizado también acá la Sinopar que nosotros hemos dado inicio en este caso con esta vacuna la Sinovac la Covaxin la CovaVax prácticamente hemos hecho donde que prácticamente protegía la vida de muchas personas que estábamos ahí también lo más importante también nosotros no nos hemos descuidado de nuestros niños estábamos a la presión de los agentes que al momento que hacíamos nuestras visitas de casa por casa también buscábamos contra por el tema del friaje por el tema de repente del calendario en este caso de regular de vacunas de vacunación de las Américas también no deberíamos descuidar a nuestros niños porque hay que entender por el tema de la pandemia muchos padres de familia o mamás no podían llevar a sus niños a los diferentes centros de salud porque para sus vacunaciones correspondientes y hacía que muchos de nuestros niños no estaban protegidos y tuvimos que hacer eso sobre todo con la influencia o el tipo de vacunas en este caso que necesitaba el niño de acuerdo al calendario regular de vacunas también fuimos a los diferentes mercados que de repente ya se con la redacción económica ya estaban atendiendo nosotros estamos verificando en este caso con diferentes gobiernos locales y también en algunos casos conjuntos de vecinales pedíamos en caso que la persona que está atendiendo debería estar con las medidas de bioseguridad debería tener en este caso el espacio necesario las restricciones que deben tener y sobre todo la tarjeta de vacunación y también en su momento acá ya en nuestra tradición junín será lo que es la de lo que es de la persona de lo que es la la feria dominical o la feria de la cachina que muchos lo decíamos en este caso de que venden de productos repotenciados y otros se tuve que verificar si es la consultación conjuntamente a ellos y se pudo hacer reuniones en este caso con los los diferentes coordinadores de los diferentes cuadras que vendían estos productos y gracias a ellos accedieron y se se dictaron medidas de protección y se pudo reactivar y se pudo activar en este caso a las diferentes actividades económicas en este caso de la feria de la cachina y sobre todo también nosotros implementamos en lo que es en los en los terminales terrestres ustedes sabrán que toda persona que se trasladaba a nuestro país o a nuestra región tenían que tener todas las vacunaciones correspondientes o algunas cosas que no tenía prácticamente estaba por ese motivo también justo es bueno recalcar que en su momento cuando se detectaron en este caso los casos positivos de COVID-19 se tuvo que implementar los centros de aislamiento temporal en qué casos prácticamente se daba esto se daba en que cuando una persona había sido detectada en este caso COVID-19 la persona se alarmaba se desesperaba no sabía qué hacer porque tenía el temor de contagiar a toda su familia o que al regresar a casa iba a contagiar a su familia por esos motivos se crearon también los centros de aislamiento temporal en ese caso en nuestra región lo estaba manejando en todas las provincias que se manejaba y en caso de nosotros acá en Huancayo lo estaba manejando a través de la del hotel Kia que nos estábamos y también del que teníamos en Chapayán en la punta de la Colombina en la Colombina teníamos 50 camas establecidas donde que tranquilamente los pacientes por un periodo de 14 días tenían que hacer su aislamiento temporal se hacía su tratamiento correspondía y una vez de repente ya superado el COVID-19 podían recién retornar a casa creo que ha sido muy importante también la creación y la activación de estos centros de aislamiento temporal por eso también cuando venían de otros lugares o personas que de repente tenían los síntomas automáticamente llegaban al terminal y fueron derivados directamente en este caso de estos centros de aislamiento temporal para que estén ahí la cuarentena correspondiente así mismo también hicimos campañas de barrido a los diferentes lugares en este caso que tenían en este caso de nuestra región se formaban campañas campañas de vacunación se harían grupos que destinábamos hacer un barrido general se hacían los diferentes mercados porque había personas que simplemente llegaban o personas de repente fuera acá de nuestra ciudad llegaban a los diferentes mercados a hacer las compras necesarias para la alimentación del día a día pero muchos no tenían la protección necesaria se harían las orientaciones y con estos barridos generales que se hacía se aplicaba porque en algunos casos muchas personas por motivos de trabajo o por motivos de repente de desconocimiento muchos todavía no habían accedido y muchos todavía ni siquiera tenían la primera vacuna entonces por ese motivo se hizo los barridos generales encontrándose a personas que también con primera dosis que se les aplicaba segunda dosis de acuerdo a lo que ya habían recibido y así y ha sido muy importante también este trabajo también tenemos ustedes sabrán como mencionábamos también en parte de la exposición hacía del mismo hecho de que todas las personas en este caso estaban de repente en casa hacía que también incrementó en este caso la violencia contra la mujer había muchos problemas muchas acciones que de repente una cosa es vivir el día a día donde uno trabaja y sale a la calle y otra cosa es convivir conjuntamente con tu pareja dentro del hogar donde que prácticamente uno o de repente en algunos casos no hay tema de qué hablar y esa vez hay veces que las discusiones y la violencia familiar se ha incrementado por su motivo nosotros creamos este módulos ese programa de reducción de la violencia contra la mujer con la única finalidad de atender a la población que estuvo vulnerable durante el tema de la pandemia no solo no solo ahí se creó varios centros de vacunación y gradualmente ¿verdad? empezamos y lo que lo más curioso fue que de repente muchas personas que aparentemente ya habían tenido dos vacunas se dijo que ya no era necesaria la tercera y pero como seguíamos con el tema de la pandemia del COVID tuvimos que seguir buscándolo hicimos nuestra nuestra nueva estrategia que fue vamos a este encuentro que también nos ayudó pero en su momento creo que trabajamos pero había un tema y había con la vacunación de las Américas no solo estábamos enfocados en nuestros niños y decimos ¿cuándo le toca a nuestros niños su vacunación de COVID? ¿cuándo? ¿cuándo? ahí fue que ya el Estado promulgó de acuerdo a las directivas sanitarias y los protocolos establecidos hace que nuestros niños ya podían recibir sus vacunas empezamos primero con los de 12 a 17 años de 5 a 11 años y prácticamente se hizo todo un trabajo y se tuvo que hacer las coordinaciones y a través de las vacunas una kit que hicimos nosotros con con convenio con las diferentes instituciones educativas empezamos a hacer el trabajo y prácticamente con el apoyo de muchos padres de familia de APAFAS entre otros se hizo se inició y algunos había mucho temor pero se realizó la vacunación de sus primeras dosis que fue también bastante importante y se hizo la contención a lo que es de la pandemia del COVID-19 también se hizo la orientación y el apoyo en este caso por parte de salud no solo a nivel acá de la región sino a nivel nacional donde que tenía mayor incidencia y de acuerdo a la población en este caso que se manejaba se tuvo que iniciar estrategias para atender fue por ese motivo también que volvimos a salir nuevamente a lo que es casa por casa ya se visitaba ferias y lo mejor de todo esto hay que entender que vuelvo a decir hay que felicitar el trabajo que se hacía porque nosotros atendíamos las atendíamos todos los días para nosotros no había feriados no había días trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y si teníamos que atender más lo teníamos que atender a veces muchas personas a veces no entendía eso que detrás de todo el personal de salud lo he dicho había familias había personas que tenían que trabajar que tenían que tener el cuidado respectivo pero por ese motivo el personal de salud salía y se enfrentaba y hacía la búsqueda no solo casa por casa también hacía atenciones domiciliarias atencian a nuestros niños nos organizaban nuestras brigadas y salían casa por casa a los diferentes lugares a diferentes lugares inclusive en temas de lluvia nosotros no nos importaba teníamos que trabajar ir para donde que realmente nuestra población necesitaba con el único fin de atender no solo a los mayores sino también ya ahora a nuestros niños también participamos en las diferentes instituciones educativas también empezamos también con la vacunación de las Américas vuelvo a decir donde que hacíamos todos los varizos generales en los diferentes distritos que tiene en este caso nuestra provincia nuestra región como también a nivel nacional porque fue un inicio de la semana de la vacunación en este caso de las Américas que quiere partir a todo lo que es nuestro país y otros países en este caso también iríamos con el refuerzo que las vacunas me cuidan seamos felices las vacunas salvan vidas entre muchas cosas y nos organizamos a través de brigadas como pueden ver nosotros ahí en la pantalla y nos destinamos todo el día imagínate todo el personal que hacía inclusive dejaban de tomar sus alimentos y en el poco espacio que ellos podían tener tenían inclusive nosotros para atender a nuestra población en forma así diaria en forma corrida para que decir teníamos que implementar de algún aspecto alimentarlos de alguna manera para que también ellos el personal de salud también tenía que tener todas las medidas y su alimentación correspondiente fue eso que se realizaba las brigadas habíamos implementaciones tenían que recorrer como pueden visualizar incluso tenían que pasar cercos de agua todo a fin de atener a todas las poblaciones no solo de la ciudad como se ha mencionado en lugares dispersos lejanos donde inclusive estaban trabajando en las chacras prácticamente todo el paso de ríos faenas todo lo que hacían con el único fin vuelvo a decir de atender a nuestra población también como vuelvo a decir no nos descuidamos de nuestros niños hay que tener en cuenta por el tema del friaje también nuestros niños estaban vulnerables para todo tipo de infecciones sobre todo en el tema de 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 resfrío de gripe de tos de tosecitas por eso también implementamos algunos botiquines escolares que también entregamos a las diferentes instituciones educativas que en este caso tenían mayor población para que también puedan ser destruidos siempre con la consejería de un químico farmacéutico que era muy importante y que les indicaban para qué servían estos medicamentos también ya con el retorno en este caso del de 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 2022 se hizo una charla a todos los docentes a todos los miembros de APAFAS a fin de promover en este caso la educación segura y saludable para bienestar de nuestros educados de nuestros estudiantes en este caso también la brigada de vacunación continuaron con este trabajo fue muy importante todo este trabajo estuvimos visitando diferentes lugares mercados centros comerciales y sobre todo juntas vecinales que teníamos las coordinaciones también ahí diferentes mercados comercios tiendas y prácticamente ahí y como vuelvo a decir nunca nunca nos hemos descuidado de las zonas alejadas también hemos estado presente hemos sido hemos hecho convenios en este caso con los diferentes programas sociales en este caso que el estado había implementado para estar conjuntamente con ellos y también atender a la población también estamos con vuelvo a decir con la vacunación de las Américas hemos hecho coordinaciones con los centros educativos y creo que es muy importante en este caso la labor que se ha hecho que lo estamos haciendo en forma resumida para nosotros ya hablando al aspecto económico podemos mencionar de cómo estamos ahora ustedes saben que la pandemia del COVID-19 en nuestro país y todo el mundo se ha visto afectado en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico paralizando sectores como ya lo hemos mencionado en su momento el turismo el comercio y los servicios durante el año 2020 21 y 22 con un futuro previsible que nunca hemos pensado que nosotros lo íbamos a pasar pero así como invirtiendo gran parte de los progresos realizados en materia de bienestar social el impacto de la pandemia han hecho que la respuesta política sea limitada y menos eficaz porque todos estamos orientados a contrarrestar en este caso la pandemia del COVID-19 por otro lado también no podemos pensar primero en el mercado laboral o sea no podemos nos ponemos primero a pensar y primero en el mercado laboral tú sabes que muchas personas dejaron de trabajar no tenía no teníamos los recursos necesarios o sea se ha causado muchas pérdidas salariales y miles de despidos porque prácticamente era insostenible prácticamente mantener a toda la carga laboral en este caso que tenían las diferentes empresas privadas en algunos casos también públicas sus efectos son más pronunciados para los trabajadores informales porque ellos tenían que trabajar el día a día y si no tenían que vender o comercializar algo no comían creo que el día a día era bastante dificultoso que ha sido que ha afectado bastante a nuestra población y sobre todo que fueron afectados prácticamente por la pandemia también nos hemos visto muy afectados por la pandemia a nivel social económico y humano humano hay que decir sobre todo el aspecto mental que prácticamente a nosotros nos hemos deteriorado nuestra salud mental con el mismo hecho de que quizás hemos estado bastante estresados y preocupados por el tema de que cuando acabará y también de acuerdo a eso se debe priorizar en este caso el sector salud y la educación con el único fin de adecuar su presupuesto para su plan de prestaciones hay que entender que estos son sectores que mayor parte o toda su actividad es netamente prestacional desde hace ya años seguimos un sistema de protección social el Estado siempre lo viene haciendo a través de los diversos programas sociales debemos impulsar la actividad económica inducir mejoras en el bienestar sobre todo con la protección de la población vulnerable la reducción de la desigualdad y la creación de empleo ahora nos estamos viendo de repente ya actualmente ya el ministro de economía en este caso el señor Álex Contreras ya ha dicho que nosotros desde el día de ayer hemos empezado ya estamos en una recesión económica y que es una recesión para empezar la recesión es un país que cae en recesión cuando su economía se paraliza o decae prácticamente nuestras inversiones no se están realizando ya no es muy por parte de las empresas extranjeras ya no es muy rentable en este caso invertir en nuestro país creo que está un poco dificultoso se está incrementando la pobreza no se están generando empleos y se reduce el consumo de las familias porque no tienen ingresos suficientes lo que afecta en resumen la recaudación tributaria en este caso que viene generando a favor de nuestro país ese es el pronóstico del Perú para este año por lo que nos queda nosotros ya revisar primero nuestra economía y de prescindir gastos innecesarios especialmente en nuestros artículos no necesarios creo que ya nosotros como personas responsables ya es bueno como estar en familia o en empresa o entre nosotros de qué prescindir y de qué no prescindir o qué comprar y qué no comprar hay que priorizar esas cosas debemos velar nuestra economía ya de acuerdo al ingreso familiar que nosotros venimos generando y al fin de estar preparados ya el ministro de economía lo ha confirmado indicando que recién el año 2024 va a haber un pequeño incremento en este caso del PBI y ojalá sea así pero ya va a depender mucho de las acciones que viene realizando en este caso el gobierno central ya el ministro de economía Alex Contreras confirmó vuelvo a decir que el Perú está en recesión económica y que está esperando que los créditos voluntarios aprobados ya ayuden a salir adelante de esta situación creo que hemos sido bastante claros con toda la exposición y como mensaje podemos decir que hay que aprender a amarse a uno mismo eso te hará invencible la vida es corta no las desperdicies en cosas que no te hacen feliz siempre hay una solución para todo nunca pierdas la esperanza ese es todo lo que la exposición que nosotros hemos venido que nuestros estudiantes o los que vienen participando de esta plataforma sepan todas las acciones que se ha hecho y que debemos y que debemos hacer para reactivar nuestra economía gracias a todos y gracias por por escucharnos agradecemos agradecemos al maestro enrique enrique porras por su exposición respecto al tema economía en la salud del mismo modo la universidad ruswell hace presente del del certificado correspondiente a la ponencia brindada por el día por bueno por esa fecha respecto al tercer congreso internacional de investigación y transferencia en tecnologías muchas gracias maestro enrique porras gracias por su por brindarnos sus conocimientos a los estudiantes daremos pase a continuación con el maestro javier chávez muchas gracias maestro enrique a ustedes muchas gracias buenas tardes a continuación damos inicio con la ponencia del maestro javier chávez muñoz muñoz él es máster en especializado en fistes es blockchain business school de la de España magíster en marketing de la universidad de san máster en ciencias de marketing de España y en marketing estratégico de la universidad continental del mismo modo es gerente de marketing de la empresa peruvian alpaca fabric y director de marketing de la empresa innova mercados el maestro javier dará su ponencia respecto a la inteligencia artificial aplicado en el en el marketing muy buenas tardes maestro javier por favor comience con su exposición muy buenas tardes no sé si me escuchan por favor quisiera confirmar si se escucha también se ve las diapositivas y el audio también de la diapositiva se escucha creo que el tema del audio no se logra escuchar si lo podría poner para comprobar si está si está con audio pero parece que no hay salida de audio si parece que no no se lo verá escuchar ok lo vamos solucionando en el proceso vale listo ok puedo empezar si por favor maestro javier ok muy buenas muy buenas tardes con todos ustedes muchísimas gracias a la universidad por el pase muchísimas gracias a la universidad Roosevelt y a todos los ponentes que están acá felicitaciones vamos a tocar en esta oportunidad un tema bastante importante bastante en boga que es producto del desarrollo yo le llamo producto de una evolución tecnológica que venimos cada año viendo como la tecnología va cambiando mucho nuestra forma de vida nuestro estilo de vida nuestras costumbres y esto también va impactando en las carreras obviamente así que vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial y el marketing bueno este es un bagaje pequeño que ya lo han estado mencionando prácticamente mi vida la he dedicado al mundo del marketing yo vivo y respiro del marketing aparte de mi empresa también hacemos consultoría y trabajo en la dirección de marketing de una entidad microfinanciera y bueno siempre me gusta empezar con algo simpático que se trata sobre qué es más importante retener clientes fidelizar clientes incrementar clientes o satisfacer clientes a toda la comunidad estudiantil comunidad docente y comunidad de las universidades y las personas que se han dado cita a este magno evento todo el mundo y todos los negocios giran siempre en torno a estas a estas preguntas y a estas directrices muchas empresas se encuentran en la etapa de la fidelización de clientes otras están reteniendo clientes otras en incrementar clientes y otras solamente se dedican a satisfacer clientes ¿qué es lo que pasa en nuestra realidad nacional? pues todavía no hemos logrado romper barreras y eso significa que nos encontramos mucho en una etapa de satisfacción de clientes nos hemos vuelto una sociedad bastante comercial digamos mercantilista hasta cierto punto de vista en diversos sectores donde vemos solamente al cliente como un tema transaccional más no como el eje central a todos nuestros ingresos y nuestro estilo de vida no solamente de la empresa sino de los colaboradores que trabajan en ella es por eso que incluso los conceptos del mundo del marketing vienen cambiando vienen cambiando cada cierto tiempo y se van innovando y eso es importante entenderlo dentro de estos cuatro ejes que son transversales para mí los más importantes a los cuales nuestros jóvenes estudiantes nuestros nuestros empresarios deben apuntar son a los dos centrales tanto a la fidelización de clientes como a incrementar clientes ¿por qué? en la fidelización está la rentabilidad ¿ok? y en el incremento de clientes está la cobertura de mercado que te va a dar mayor participación de mercado estos dos ejes son súper centrales el retener clientes es una consecuencia de no estar realizando una excelente o no tener un programa excelente de fidelización de clientes es por eso que a veces tenemos que retener a esos clientes ¿ok? ahora también estadísticamente sabemos que siempre hay un porcentaje de clientes que de todas maneras se van a ir o es por un tema de crecimiento o por un tema de servicio o por algún tema de mudanza o lo que fuera o porque simplemente ya dejan de estar con nosotros entonces siempre va a haber un porcentaje eso pasa en muchas empresas pero he visto en temas de consultoría empresas que tienen una gran cantidad de nuevos clientes miren una gran cantidad de nuevos clientes llenan los ciclos el primero el segundo y el tercero se cae y el cuarto también y todos los años empieza así entonces han enfocado mucho la estrategia y el presupuesto en incrementar clientes en lugar de fidelizar clientes ojo con esos temas porque son centrales y eso marca mucho la ruta de la inversión presupuestal ¿por qué? y esto tiene que ver ustedes dirán ¿pero qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? pues mucho para poder empezar a desarrollar propuestas con inteligencia artificial hay que tener rentabilidad en muchos casos muchas grandes corporaciones no cuestan por trabajar con grandes operadores porque lamentablemente no tienen esa rentabilidad necesaria y el cuello de OTI está más a la parte interna de las organizaciones y esto es algo que se puede trabajar ¿bien? por eso era para mí importante empezar con este tema de qué es más importante si era retener fidelizar incrementar o satisfacer clientes desde mi óptica a lo largo de más de 18 años en temas de consultoría y trabajo continuo con varias empresas de todo tipo definitivamente ya yo no les asesoro a decirles oye hay que satisfacer clientes creo que eso está desfasado desde mi óptica y vamos a hablar un poco sobre estos temas también ¿ok? entonces eso me lleva a la siguiente pregunta si ya está desfasado el tema de satisfacer clientes ¿a dónde estamos apuntando? ¿qué es entonces el marketing? porque si vamos a tocar marketing e inteligencia artificial hay que centrarnos bien en lo que se trata realmente el marketing en esencia y bueno yo he desarrollado una pequeña fórmula del marketing ¿ok? y espero compartirla con ustedes y que todos puedan compartirla y creo que este es el ADN del marketing para mí el marketing es una fórmula que tiene que ver con una flecha una X y una C probablemente algunos quizás lo saben y otros todavía no lo saben y están buscando ahorita en internet o en sus celulares bueno el marketing es básicamente superar las expectativas del consumidor o del cliente reitero el marketing hoy en día ya no es satisfacer clientes es superar los niveles de expectativas del cliente recuerdan en algún momento seguramente sobre los temas del wow del marketing bueno el wow del marketing tiene que ver con esencia con la sorpresa y la sorpresa está basada en superar los niveles de expectativas del consumidor y para lograr esto ¿cómo logras tú superar los niveles de expectativas del consumidor? investigando la razón de ser de cualquier estrategia de marketing exitosa es hay que conocer al cliente sus gustos preferencias necesidades y en función de ello sorprenderlo ya no es suficiente satisfacerlo y espero que con este con este resumen del ADN del marketing quede claro que ya marketing no es satisfacer clientes ya estamos en otra época en donde la competitividad viene siendo muy avasalladora las herramientas que vienen utilizando los otros operadores cada vez son más tecnológicas cada vez más automatizadas y tenemos que estar a la altura de la demanda y para eso tenemos que superar los niveles de expectativas del consumidor y solamente logrando superar el nivel de expectativa del consumidor y sorprender a ese cliente con un valor diferencial con una propuesta de valor solamente así podemos lograr la tan ansiada fidelización a través también de un programa de beneficios que ustedes deberían implementar y acá hay algunas preguntas reflexivas básicamente para ir entendiendo este esquema esta fórmula digamos del marketing es ¿cómo lograremos eso en las aulas? hay que ponernos a pensar también ¿cómo logramos superar el nivel de expectativas en las aulas ya sean presenciales o ya sean digitales o virtuales? ¿cómo lo haremos los docentes con tanta tecnología que está a nuestro alrededor? ¿cómo vamos a lograr superar los niveles de expectativas de nuestros alumnos? ¿cómo lo hará la universidad? ¿qué tendrá que transformar para poder superar el nivel de expectativa de los potenciales estudiantes incluso de los egresados? ojo porque la comunidad de la universidad no solamente se engloba a los que vienen sino a los que están y a los que están egresando también ¿ok? y después tenemos otra pregunta reflexiva ¿cómo lo haremos en las empresas? ¿cómo nuestras empresas van a tener que transformarse de cara a hacer un foco en el cliente y a superar los niveles de expectativas del consumidor? estas preguntas tenemos que hacerlas continuamente a nuestros equipos y a las áreas de planeamiento a las áreas de marketing ¿ok? para ver cómo superamos estos niveles de expectativas de nuestros alumnos clientes comunidad ese es el enfoque que nosotros debemos de tener y bueno ya entendiendo lo que es el marketing en esencia ya entendiendo y siendo un poco reflexivos con la comunidad tenemos también que ver qué es lo que ha pasado hace poco estaba escuchando sobre el impacto que tuvo el COVID es cierto muchas industrias se han caído por el tema de la falta de un plan de digitalización nadie había mapeado en su foda pues el tema del COVID eso lo sabemos ¿no? hoy en día seguramente algunos lo están poniendo en su foda como una amenaza el tema de las pandemias pues en efecto siempre hay que considerar estos aspectos porque ha golpeado a la industria yo he trabajado en la industria del sector financiero y en pleno tema del COVID me llamaron para poder levantar las colocaciones porque estaban cayendo alrededor de 40 millones mensuales y tuvimos que hacer una intervención fuerte con mi equipo para lograr revertir esa situación y en los siguientes seis meses logramos revertir con ingresos de 80 millones mensuales y eso es importantísimo ¿no? por eso acá hay una pregunta la digitalización acabará con el marketing hubo tanta llegada de temas de digitalización que muchas veces las empresas ya no estaban dando la talla para esto eso fue pospandemia casi a lo que pasó la pospandemia pero ¿qué es el significado de lo digital? va más allá solamente del uso de las redes sociales por si acaso ¿ok? lo digital tiene que ver con por ejemplo la identidad biométrica la firma electrónica ya no solamente la firma digital sino la firma electrónica la interacción con el usuario y tiene que ser impulsado por los datos analíticos el famoso data driving que hoy en día siete de cada diez empresas en el Perú ojo siete de cada diez empresas en el Perú no utilizan la analítica del data driving y vamos a ver porque eso tiene que ver mucho con la minería de datos un poco más adelante ¿ok? y eso obviamente te va a permitir también buscar un tema de automatización ¿no? acá tenemos una cultura un poco diferente que mientras más procesos le ponemos mejor para nosotros ¿no? hay que automatizar los procesos hay que hacerlos simples hay que tecnificar más hay que ponerle más tecnología y menos procesos para poder automatizarlos la digitalización de la información y documentos expedientes y expedientes se guardan cuando estos pueden ser digitalizados archivados con códigos especiales y también pueden tener un código QR y una firma electrónica todo eso también se puede poner o se puede crear una cadena de bloques el famoso blockchain que eso probablemente vamos a hablar un poquito más adelante pero también tiene que ver el significado de lo digital con la toma de decisiones tú vas a una industria y la industria o la empresa que te facilita el proceso de toma de decisiones y que te agilice la respuesta pues ahí es porque estamos en una sociedad o un comportamiento del consumidor en que lo quiere para ayer para ahora en el peor de los casos pero ya es tarde si estás pensando en dárselo mañana entonces tenemos que agilizar los procesos agilizar para que ellos puedan tomar una decisión mucho más rápida pero también tiene que ver con la colaboración de los participantes en línea los equipos digitales falta mucho trabajar en temas de digitalización en las empresas y es así que en una de las investigaciones que hizo Joaquín Britsa que es uno de los ponentes más reconocidos en el mercado internacional es director general de SOMAR y PAS director internacional de NetQuest hizo una investigación a través de TimanBase en el año 2020 en que el 80% de los objetivos pensaban que la digitalización iba a revolucionar el mundo del marketing y en efecto en efecto eso pasó pero no nos quedamos allí nada más tenemos que conocer todo el ámbito porque más adelante la inteligencia artificial está golpeando a todos los aspectos del mundo del marketing por eso es necesario tocar algunos temas importantes para focalizarnos ¿ok? sabemos que existen diferentes tendencias que se están aplicando como el consumer insight que son las señales ocultas del consumidor las empresas están indagando están utilizando técnicas etnográficas para explorar un poco más cuáles son los insights del consumidor las señales ocultas del consumidor miren que las grandes firmas que trabajan pautas que realmente te encantan por ejemplo y que permiten posicionarse rápidamente en la mente del consumidor son aquellas que trabajan mucho el consumer insight ¿qué estamos esperando nosotros para empezar a hacer un poco de investigación respecto al consumer insight de nuestros clientes potenciales por ejemplo el green marketing una tendencia que la industria financiera ha acogido muchas empresas también en el sector retail se han acogido el tema del green marketing desarrollando productos ecológicos productos financieros ecológicos productos con impacto social ¿ok? entonces también hay algunas agencias por ejemplo que se han puesto paneles ¿no? para poder ahorrar el tema del consumo de la energía eléctrica han puesto balcones verdes ¿no? entonces hay muchas cosas que están pasando en el mundo que son tendencias y que son vistas por el cliente de manera positiva y eso permite generar mayor engagement con los clientes el geomarketing de esto voy a hablar un poquito más adelante porque he desarrollado creo que en el año 2014 fue el primero en desarrollar una plataforma de geomarketing con inteligencia y analítica de datos para el sector microfinanciero fue un boom en ese momento hoy en día lo están utilizando muchas empresas vamos a ver eso en breve el mobile marketing nuevamente acá hay una cifra que vamos a ver más adelante que hay 7 de cada 10 personas ya tiene el uso de internet y tiene celulares de hecho hay más números de celulares que personas en el Perú no sé si ustedes sabían esa data ¿ok? bien mobile marketing es una tendencia porque ya todas las personas están haciendo la mayor búsqueda a través de sus mobiles la desktop si bien es necesario es importante pero está bajando la estadística para la búsqueda de información y la interacción y también para hacer compras el advergaming es otro tema de tendencia que se está utilizando bastante que tiene que ver con hacer la publicidad un juego maestro Javier disculpe que le interrumpo en la exposición no se están avanzando las diapositivas ah caramba a ver vamos a ver permíteme lo pongo así si no en todo caso porque creo que esa es la forma con la que se puede visualizar si ahora si se logran ver las diapositivas si mejor ok perfecto bien entonces les hablaba del advergaming que es es la publicidad hecha a juego ok la publicidad hecha a juego es el advergaming que se está utilizando mucho las empresas están invirtiendo mucho para poder posicionarse en la mente del consumidor entrando en su modo de vida en su estilo de vida después tenemos el blend marketing que es la unificación de lo digital con lo no digital lo offline con lo online ok y el inbound marketing esta que es una gran tendencia que va a permanecer en los próximos 5 o 10 años probablemente es oro es generar contenido de marca no intrusivo recuerden mucho lo que pasa cuando entras a youtube y quieres ver algo que te llama la atención y hay una publicidad ¿verdad? un pre-roll un middle-roll un post-roll al momento que estás viendo el video y sale una publicidad esa publicidad se denomina intersticial esta publicidad que incomoda a la persona y quiere salir de ese rato y lamentablemente te obligan a veces a ver esta publicidad 3 segundos 5 segundos y eso tiene que ver mucho con el tema de pago que está haciendo la empresa que quiere que tú veas esa publicidad pero se está saturando tanto que incluso youtube está pensando en traba o rediseñar su plataforma para evitar que esto pase porque ya le salió la competencia o perdón ya le salieron los bloqueadores de anuncios que es por ejemplo brave yo por ejemplo ya no utilizo youtube utilizo brave brave es una plataforma como un buscador que bloquea todos los anuncios publicitarios y puedo ver tranquilamente youtube todas las veces que quiera a través de esa plataforma y me bloquea todos los anuncios entonces ya no tengo incomodidades y además que brave es una tecnología blockchain bien y el marketing belong the line ahora hay también el marketing belong online ya se están haciendo activaciones con el famoso rich media que rich media tiene que ver con texto enriquecido con video enriquecido video interactivo a través de las redes sociales donde salen personas incluso parece que salieran de la pantalla te hacen interactuar con el celular como si estuvieras jugando un pequeño juego hoy en día ya se está transformando la industria y en Perú todavía nos falta aprovechar estos temas para poder explorar más cómo van a conectar con los clientes y detrás de esto hay inteligencia artificial por si acaso el neuromarketing también es otra de las tendencias que está en boga que se está utilizando ya se ha expandido bastante las neuroventas el neuromanagement también entonces está abriéndose el mercado que es una ciencia que te permite estudiar cómo es el comportamiento de las personas a través del análisis de las neuronas ok entonces estos utilizan diferentes escáneres y lo que les comentaba sobre el tema de los insight hay cuatro aspectos muy importantes desde los insight que solamente quiero centrarme en dos para poder avanzar porque tenemos mucho material ya había hablado sobre los insight que son señales ocultas del consumidor que es lo que siente el cliente pero que no siempre lo dice y me baso ahora en el otro extremo que es el mindset muchas empresas han caído en el mercado y de hecho todavía les cuesta transformarse justamente por el mindset que es es el cambio mental es esa parte de los directivos que todavía no han comprendido la importancia de la transformación digital que debió darse hace mucho tiempo y hoy en día ya nos ya nos ya nos ganó el tiempo y estamos en temas de inteligencia artificial estamos con el internet de las cosas estamos con por ejemplo la realidad aumentada la realidad virtual entre otros aspectos que ya deberían ser parte de parte de la estrategia parte de las de las propuestas parte de los directivos de los directorios perdón entonces creo que es importante entender que hay empresas donde pasa esto yo he renunciado a una empresa simplemente era un tema de que uno no puede crecer donde la cultura es cerrada es limitada entonces uno tiene que evolucionar ok entonces uno como profesional tiene que ir avanzando no puede quemarse y acá yo les dejo esta esta imagen básicamente para que lo piensen ya porque se ha hablado mucho se sabe que uno de los grandes padres del marketing dijo la cultura se come a la estrategia es cierto por más buena estrategia hacia arriba no hay una comprensión general de que lo que queremos lograr no se va a dar pero también se habló que la innovación se come a la cultura o la transformación digital se come a la cultura puede ser una etapa de transición desde mi óptica aunque no necesariamente lo va a ser porque existe la cultura de innovación hoy en día se habla también de cultura de innovación entonces creo que la cultura tiene que tener temas de innovación tiene que tener temas de inteligencia artificial y tiene que ser parte de porque si no tienes eso sinceramente tu estrategia y tu táctica que son las más pequeñitas son las que se van a caer en el mercado porque otras empresas ya están utilizando digitalización automatización machine learning análisis predictivo prescriptivo e inteligencia artificial en todos sus planes estratégicos y esto es lo del geomarketing que les comentaba para hacerlo sencillo el geomarketing es una plataforma como google maps todos conocen google maps pero esta tiene capas tiene isocronas que tu puedes escogerlas a tu gusto pero es una aplicación integral de datos y yo he cargado toda mi base de datos de los más de 500 mil clientes en esa entidad financiera que estuve ok las cargamos e hicimos analítica y eso se cargó también al al celular de del analista de crédito y podía mapear las zonas de alto riesgo las zonas de bajo riesgo y también claro me fui un poco más allá y mapea a la a todos los paneles publicitarios de la competencia ya sabía dónde estaba ya sabía dónde y como este esta plataforma te permite ver la cantidad de personas que hay en determinado momento es decir el tráfico entonces yo ubicaba los paneles en otro lugar para tener mayor efectividad publicitaria ojo con eso hoy en día se utilizan todas las herramientas tecnológicas porque cuando trabajas con volúmenes fuertes de inversión y te hablo de 30 millones para arriba en presupuestos de marketing es necesario utilizar la tecnología porque es una abundante cantidad de datos que vas a tener que procesar para hacer un marketing inteligente un marketing efectivo y bueno esto se implementó y funcionó bastante bien tal vez así que se implementó para otro tipo de empresa ya en el mercado internacional otras empresas utilizan el geomarketing como NetAporter para poder mandar señales de alerta cuando pasan sus clientes por una por un mall por ejemplo o una tienda comercial y les llega automáticamente una oferta entonces a ese nivel seguramente vamos a ir llegando poco a poco al menos en Perú pero en otros países ya estas plataformas se están utilizando con rotundo éxito en Perú quienes he visto que han estado utilizando Totus Sodima Toulouse Bizanet Isil Cajabancayo UPC Ripley Prima entonces hay empresas que están empezando a utilizar ese tipo de tecnologías que son disruptivas y que te permiten reducir tiempos y hoy en día el tiempo se traduce en dinero y el dinero es rentabilidad ok vamos avanzando entonces y también temas que están pasando hoy en día es el mundo sin cookies se viene la caída de los cookies ya lo anunciaron y esto es lo que va a pasar que ya no vas a poder hacer retargeting en tu estrategia que cuando tú buscas algo por ejemplo buscas un auto en Facebook y al rato te están saliendo varias opciones de autos entonces si ya no va a haber un mundo sin cookies no te van a poder hacer el tracking para poder ver hacia dónde vas o tus gustos va a aparecer lo que se llama el lead por eso ahora se le llama que es el oro generar leads generar leads es trabajar con los interesados y es por eso que las landing page ahora empiezan a retomar otro tipo de visión pero vamos a tener una solución para el landing page no se preocupen una solución que es rápida y gratuita también el mobile marketing que les comenté el inbound marketing también lo hablamos que es el marketing no intrusivo el marketing de generación de contenido de valor el video marketing también es clave ya los posts para los posts de manera estática no son tan llamativos para la generación alfa sobre todo ya no son llamativos si tú estás centrado en la generación alfa pues olvídate y tus videos no tienen que ser mayores de 20 segundos porque la gente se cansa esa es la generación alfa probablemente la generación X si todavía tenga la paciencia de ver esos videos y compartir por ejemplo mi madre a veces me comparte textos por whatsapp que parecen que son tres hojas entonces yo de frente le digo resumen o no lo leo ya me conocen imagínate que será a los jóvenes a esta generación alfa a los que están entre los 14 15 17 18 años que son el futuro de los negocios entonces hay que adaptarse a la demanda hay que adaptarse al cliente objetivo después tenemos la realidad aumentada muchas empresas están utilizando la realidad aumentada para poner por ejemplo en sus góndolas en los supermercados yo la utilicé para poder hacer el primer volante publicitario o sea en el volante podían ver mi spot dinámico publicitario con la realidad aumentada solamente en un sistema de puntos y automáticamente todos podían hacerlo y después también utilicé la realidad virtual para otra campaña que nos permitió hacer que todas las personas estén caminando en un congreso internacional con sus equipos y jugando una ruleta para ganarse premios una ruleta digital utilizando la realidad virtual bien entonces todas estas herramientas tienen cierta parte de algoritmos que vamos a ver de qué tratan el contenido de calidad versus la cantidad de contenido ojo con eso el voice research marketing que tiene que ver con en las tiendas comerciales por ejemplo ya están utilizando en el mercado internacional un pequeño icono de voz para que la persona porque no quiere estar leyendo todo hace clic allí y le dicen en resumen de lo que trata el producto sus características y todo eso se están adaptando a las plataformas ojo con eso y el omni shopper el omni shopper que tenemos un pequeño vídeo para que lo puedan visualizar también es centrarnos en función a lo que él está utilizando y va y tiene que ver mucho con la omnicanalidad y ahí viene obviamente la inteligencia artificial que tiene que ver con automatización que tiene que ver con programática digital vamos a ver este pequeño vídeo por favor me dicen si se escucha el audio no maestro javier no se logra escuchar el audio se escucha no no se logra escuchar a ver debe ser un tema de configuración de Gracias. Tenemos a Helpdesk ahí, por favor. Dentro de la plataforma se puede visualizar que tengo la presentación con el ícono de apagado. El administrador me podría ayudar prendiendo ese ícono porque yo no puedo hacerlo desde aquí. Vamos a solicitar el apoyo correspondiente al área de informática, maestro Javier. Por favor. Gracias, Gabriel. Sí, tengo el ícono allí, que no puedo compartir el audio. Es por eso que no está saliendo el audio. Gracias. Gracias. Mientras van solucionándolo, voy avanzando, ¿les parece? Perfecto, maestro Javier. Sí. Mientras se solucione este impase, por favor, si puede ir avanzando. Cuando se solucione, le aviso. Ok. Muy bien. Básicamente, el OmniShopper es aquella persona que utiliza todas las plataformas, ya sea a través de redes sociales, puede ser su pedido, a través de SMS o conectarse a través de la web o de manera presencial. Es decir, la industria tiene que estar preparada para todo ello. Por ejemplo, casos reales de este tipo de OmniShopper es que han desarrollado muchas empresas. Por ejemplo, tenemos el primer supermercado peruano 100% virtual, dirigido solamente a un segmento de mercado. El supermercado se llama Doña María o JAKR, que también es una plataforma que te permite hacer pedidos inmediatos, que le empezó a hacer una competencia fuerte a las tiendas Tambor. Increíble. Después, Frenchmart. El supermercado no hay que abrirá su primera tienda física en Miraflores. Y esto fue hace algunos dos años, más o menos. Entonces, las empresas se están adaptando a la OmniShopper. Y todo esto que hemos hablado que tiene que ver con tecnología trae a la luz también los problemas de ciberseguridad. Y esto está muy ligado a la inteligencia artificial. Por eso es que tenía que tocarlos. Según el estudio Gartner, realizado en el año 2022, que fueron presentados en el Seminario Internacional en Cusco este año, presentaron cuáles eran estas previsiones respecto a los temas de ciberseguridad. La confianza cero fue un papel clave en la gestión de los riesgos. Las organizaciones hoy en día deben de desarrollar propuestas de APIs, de implementación, para que el negocio ya no sea un riesgo. Porque con el desarrollo de la tecnología, lamentablemente, muchos hackers están tratando de vulnerar los sistemas, tus correos electrónicos, el hackeo de cuentas, el robo de identidad. Y eso está pasando muy continuamente. Y eso es algo que, cuando uno implemente una propuesta de inteligencia artificial, debe, de todas maneras, trabajar con ciberseguridad. ¿Ok? Debe tener un proveedor de ciberseguridad que sea potente, como Azure, que es una plataforma que trabaja con Google. O SaaS, probablemente, también que tiene su ciberseguridad. Y hay tipos mucho comunes de riesgos, como les estaba comentando, el robo de cuentas, el fraude, que ha crecido en 81%. El robo de identidades ha crecido 81%. La transferencia de fondos ilegítimas, ojo, miren, la transferencia de fondos ilegítimas, ha crecido 122%. Y todo esto, justo por el tema de la digitalización, por el tema de las tendencias, del uso de la nube, ¿verdad? Porque, obviamente, es mucho más rentable, es mucho más fácil, mucho más accesible, mucho más rápida, mucho más veloz. Pero trae también sus consecuencias. Y es por eso que, para desarrollar inteligencia artificial, también es necesario contar con un proveedor robusto en ciberseguridad. Que pueda, digamos, como un embudo, todos aquellos ataques que hay, empezar a dispararlos, a rechazarlos. Y va filtrando a aquellos que ya no, y ante eso se desarrolla un plan de contingencia. Al final, lo que pasa con el tema del robo cibernético, fraude cibernético, es que hay pérdidas financieras. Hay daño reputacional porque impacta fuerte a la marca. Hay interrupción de operaciones y hay responsabilidades legales, incluso penales, ¿ok? Se ha visto que hay incluso fuga de información del mismo personal hacia otras personas por temas de delincuencia financiera, ¿no? Entonces, es por eso que a veces este tipo de cosas siempre es necesario mencionarlas cuando hablamos de inteligencia artificial. Y bien, ya estamos llegando a la parte que seguramente más les va a gustar. Falta este pedacito nada más, ¿ok? Que tiene que ver con las nuevas tendencias que estamos viendo y que deben ser implementadas en la pequeña, mediana y gran empresa. La omnicanalidad que tiene que ver con todas las operaciones que uno realiza debe hacerlas tranquilamente en todas las plataformas. Nuestra realidad empresarial, digamos, todavía no ha llegado a ese punto de la omnicanalidad. ¿Por qué? Porque puedes hacer ciertas operaciones por un agente, otras operaciones vía celular y otras operaciones de manera presencial, ¿correcto? La industria tiene que ir adaptándose a la omnicanalidad, pero siempre pensando en el tema de ciberseguridad. Porque si no, va a haber vulneración de los sistemas y lamentablemente va a haber lo que acabo de mencionar, un daño reputacional, pérdida financiera y otros aspectos, incluso problemas legales, ¿no? Para romper esta barrera nos falta tener una plataforma robusta en ciberseguridad. Bien, pero también hablemos de lo que sí está pasando, lo que está sucediendo hoy en día en el mercado, porque existen burós internacionales como Equifax, Experian, burós grandes, que trabajan modelos predictivos y modelos prescriptivos. Ya no se trabaja solamente en el modelo descriptivo, ¿no? El modelo descriptivo es, haces tu encuesta, bla, 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 y dices, ah, así está, así estamos. Eso es cómo estamos. Pero el modelo predictivo te dice cómo vamos a estar, ¿no? Predice cómo vamos a estar, qué pasará, ¿ok? Y el modelo prescriptivo, que es un nivel más avanzado, te dice qué es lo que vas a hacer, qué es lo que deberías hacer en todo caso. Y todo esto son modelos que se trabajan o que se utilizan para ver el comportamiento transaccional de las personas, que, por ejemplo, lo tiene MiBanco, lo tiene Incafarma, lo tiene Interbank, lo tiene la banca, y tienen sus departamentos de Analytics para conocer cuál es el comportamiento transaccional, hacer modelos predictivos, modelos prescriptivos. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva también a crear programas. Y vamos a descubrir que esos programas tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy de la inteligencia artificial. ¿Ok? Así que esto lo dejamos para la siguiente diapositiva. Y también los chatbots. Los chatbots también están evolucionando. Antes eran los chatbots de texto nada más, después de MMS, ahora interactúan con paneles, ahora tienen emoticons, ahora tienen incluso una voz natural, como si fuera una persona. Directivía ha cambiado sus chatbots, se ha revolucionado. Claro, está incluso tratando de llegar a un modelo mucho más avanzado, pero todavía muchas empresas no están desarrollando sus modelos de chatbots, porque requiere mayor analítica. El caso de las fintech, las fintech son empresas que utilizan la tecnología para poder desarrollar procesos crediticios mucho más rápidos con inteligencia artificial. Ok, les voy a explicar más adelante un flujo de cómo se desarrolla esto. Y la cadena de bloques, que por ejemplo el BBVA ya está aplicando en España y en otros países, donde la información tiene más de 19 dígitos y esta codificación es prácticamente impenetrable. Es una forma de asegurar la información, pero elimina a los intermediarios. La inteligencia artificial. Entonces, entramos ahora sí de lleno a la inteligencia artificial. ¿Qué es? Lo vamos a resumir rápidamente que la inteligencia artificial es máquinas simulando el comportamiento y razonamiento de los humanos. Ok, máquinas simulando el comportamiento y razonamiento de los humanos. Si queremos verlo de otra manera, son algoritmos. Ok, son algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Para que lo entendamos mucho más rápido. Un algoritmo es un conjunto de... ¿Cómo le podemos llamar? Ya, políticas, lineamientos. ¿Qué le ponemos? Condiciones que le ponemos. Si pasa esto, entonces di esto. Condiciones. Entonces, son un conjunto de algoritmos que simulan el comportamiento y razonamiento de los humanos. Eso es inteligencia artificial. Y por eso utilizan diferentes técnicas, como el machine learning. ¿Qué es el machine learning? Es la capacidad que tiene un bot o una máquina para aprender de los datos y de la experiencia. Se va alimentando de la información una y otra vez para entender cómo funciona lo que le estás pidiendo. Las condicionantes que le has pedido. ¿Ok? Ejemplo. El análisis predictivo de los vehículos autónomos y la personalización de los contenidos. Según patrones de comportamiento. Y es por eso que hoy en día salen muchas inteligencias artificiales que te predicen cómo va a ser el comportamiento. O que utilizan data de espejo para que tú puedas trabajar una mejor base de datos a través de las redes sociales. Y el deep learning. ¿Qué es el deep learning? Son algoritmos que permiten clasificar y relacionar grandes volúmenes de información imitando las redes neuronales. Un ejemplo claro son los chatbots o las plataformas de traducción o el reconocimiento del dialecto. También son herramientas que se utilizan. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, ya tenemos claro lo que es la inteligencia artificial. Y les pregunto, ¿conocen alguna de estas marcas, digámoslo de esa manera? Estoy seguro que si te has familiarizado probablemente con todas ellas. Tenemos desde Google Maps, Uber, para los que están básicamente en Lima y en Arequipa que funciona el Uber. O los que han ido al extranjero funciona totalmente Uber en todo el mundo. Facebook, TikTok, Netflix, todas estas plataformas tienen inteligencia artificial en sus algoritmos. Tienen sus procesos de inteligencia artificial. Por eso es que te salen recomendaciones en Netflix de películas de acuerdo a tu análisis de datos. De la cantidad de películas, el tiempo que te demoras en ver algo. Y lo mismo pasa con TikTok. TikTok también tiene una inteligencia artificial, tiene su interfaz, una inteligencia artificial que capta todos sus gustos y preferencias. Porque estás viendo videos, le estás poniendo la interacción, te estás quedando mucho más tiempo allí o estás retrocediendo, lo que fuera. Está leyendo continuamente un bot. Y es por eso que te salen recomendaciones. ¿Ok? Ahora ya sabes por qué te sale lo que te sale continuamente. Es por lo que tú mismo estás buscando. Lo mismo pasa con Facebook, con Uber y con Google Maps. Todos ellos tienen inteligencia artificial. Pero seguramente de estas que estás viendo ahora, probablemente has visto algunas. No sé si has visto todas estas. Pero si las reconoces, estamos hablando de izquierda a derecha, desde mi pantalla. Estamos hablando, el primer ícono es el famoso ChatGPT de OpenEye. ChatGPT es una inteligencia artificial que tiene dos versiones, la 3.5 y la 4. Que una es gratuita y la otra es de pago. La gratuita es un prompt que te permite trabajar diferentes preguntas. Si tú sabes desarrollar prompts de manera específica, te va a dar información clave. A mí me ha ayudado un montón. De hecho, la utilizo ya en nuestra estrategia, en nuestras reuniones que tenemos con mi equipo de marketing. Tenemos a ChatGPT. Es parte del equipo. Hasta le hemos puesto un nombre. Con eso les dije bastante. Después tenemos, obviamente, a VAR. Esas estrellitas también tenemos a VAR de Google, que no se quedó atrás. Y después tenemos a Bing. Microsoft tampoco se ha quedado atrás. La diferencia entre ChatGPT, Google Bar y Microsoft Bing, para mí, es mucho más fácil y amigable ChatGPT. Pero mejor contenido de información es Microsoft Bing. ¿Por qué? Microsoft Bing utiliza información de ChatGPT 4. Está embebida en el desarrollo de plataformas. Es por eso que me ayuda mucho más con la información porque me da hasta los enlaces. Y YouChat es la plataforma por excelencia que está enfocada básicamente en la generación alfa, en los jóvenes. Ahí está metida esta plataforma que también es de búsqueda, que es mucho mejor que Google porque te segmenta la información. Y estas son las diferencias que tenemos entre lo que era Google y lo que tenemos hoy en día. ¿Bien? Y ahí yo me pregunto, y les pregunto a todos, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial va a acabar con el marketing? ¿Será posible eso? Por ejemplo, esta imagen que tú tienes acá, estoy segurísimo y puedo apostar que ninguno la tiene ahorita, ni buscando en Google la va a encontrar. Solamente hay una forma de que puedan encontrarlo y es utilizando una inteligencia artificial que se llama Leonardo.ai. Yo le pedí a mi diseñador que me haga una imagen, ya, una imagen de una persona con un cerebro y una imagen de un robot que se vean cara a cara. Y se lo dije que me lo hiciera aproximadamente hace tres semanas. Tres semanas. Obviamente él no lo pudo hacer. Y esta imagen que ustedes ven, yo la hice en solamente dos minutos, utilizando la inteligencia artificial. Y eso es lo importante y lo relevante de la inteligencia artificial. Esto es un tema real, por si acaso. Y este es otro caso real. Hace poco hemos estado trabajando con una fintech que es internacional, que tiene su sede en Kansas, en Estados Unidos. Y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos para ver cómo funciona la inteligencia artificial aplicada al sector financiero. Y recuerda que les hablábamos del machine learning, del aprendizaje de las máquinas. Bueno, este bot a través de un escáner le pasaban la foto del DNI, la foto del recibo de agua luz, la foto de la boleta de pago. Y extraía los datos y los procesaba en una plataforma automáticamente. ¿Dónde sufrió la inteligencia artificial? En la boleta de pago. ¿Por qué sufrió la inteligencia artificial ahí y se tuvo que pasar a entrenamiento, machine learning, el aprendizaje de las máquinas? Entonces, porque en Perú ya la legislación peruana no te prohíbe que tú puedas diseñar bajo tus propios lineamientos tu propia boleta. Probablemente los códigos los pones al revés, los pones abajo, el nombre en otro lado, etc. Ese fue el problema que tuvimos con la inteligencia artificial. Le tuvimos que dar alrededor de 500 boletas diferentes, porque cada empresa da una boleta diferente, para que aprenda la inteligencia artificial y capte toda la información. Una vez con eso, lo pusimos en marcha blanca. Marcha blanca es un modo de prueba, ¿no? Y es por eso que ahí, con la inteligencia artificial, así el reconocimiento facial, a través de más de los 27 puntos de la cara, utilizaba el geomarketing que hemos hablado, lo ubicaba, lo georreferenciaba con X y Y, latitud. Lo relacionaba eso con la dirección que había extraído del recibo de agua luz, con el DNI. Y también tenía la posibilidad de trabajarlo con sus redes sociales, pero no pedíamos esa información, sino tranquilamente lo podíamos hacer. Y también consumía datos de la RENIEC. Entonces, es un patch que se hace, se paga un dinero para que tú puedas extraer la información. Y en tiempo real, y en menos de cuánto, menos de dos, tres minutos, salía el crédito aprobado o no. Y te decía incluso dónde querías que te lo entregué. Esa es la inteligencia artificial. Y trabaja 24-7. No se cansa. No pide aumento. Este es el futuro del sector financiero. Entonces, hubo un estudio también que se hizo por Capterra, que es uno de los proveedores de software más grandes del mundo, que trabaja con las firmas más grandes del mundo, que hizo un estudio dirigido a los expertos y especialistas en el mundo del marketing en Estados Unidos. Y arrojó estos resultados a esta encuesta. 82% de estos ejecutivos dicen, el contenido generado por la inteligencia artificial es tan bueno, incluso mejor, que el contenido creado por los humanos. 88% de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático han contribuido a ahorrar tiempo y dinero a las empresas, lo que nos interesa. ¿Y en qué áreas están utilizando la inteligencia artificial? Y el machine learning, en la propuesta de correos electrónicos, en la publicidad, en el análisis de datos, en la personalización de los mensajes, en mejorar el targeting de la audiencia, en los procesos de la compra digital, en los procesos del análisis de los insights del consumidor, en la optimización del posicionamiento orgánico de las empresas, en el reconocimiento facial, en la generación de leads, en el contenido, generación de contenido, en la generación de contenido en tiempo real o del desarrollo de ofertas en tiempo real. Todo esto se está utilizando en inteligencia artificial. Es una realidad. Ahora, los marqueteros utilizan versiones tecnológicas gratuitas o versiones tecnológicas de pago respecto a la inteligencia artificial. El 8% utiliza versiones gratuitas, el 25% versiones de pago y el 68% utiliza versiones mixtas. Hoy en día está cambiando eso. Esto es en el año 2022. Al 2023 estoy seguro que ese 68% que utiliza mixtas se ha reducido porque ha crecido los que utilizan versiones de pago porque tienen mayores desarrollos, porque la necesidad del mercado es así. Ahora sí, veamos aplicaciones que tú puedes ir anotando. Igual este material lo vas a tener a disposición que nos van a servir para acelerar nuestros negocios porque de eso se trata con la inteligencia artificial. El marketing se ha repotenciado, se ha visto increíblemente vitaminizado para sus propuestas o para sus desarrollos. Vamos a verlo. Acá tenemos tugan.ai. Esta plataforma o esta inteligencia artificial convierte cualquier contenido en nuevo, contenido original que utiliza la inteligencia artificial. Transforma un video que tú jales, por ejemplo, de YouTube, lo transforma en un blog o en un artículo y te hace un resumen o te hace un post para tus redes sociales. Y también te va a permitir a través de un enlace que copies respecto crear un artículo transformándolo en algo que tú puedes publicarlo en tu página web. Yo lo he probado. Para mí, más amigable todavía sigue siendo ChatGPT para los artículos y Bing. Cruzo ambos y después lo publico en mi página web. ¿Ok? Pero tugan es una alternativa muy importante. Después tenemos Sintesia. Sintesia es otra plataforma pero que te permite generar videos. Videos a través de un texto. Tú le pones un texto y del texto te lo hacen video y no tienes que pagar derechos de autor por si acaso. Eso es lo bueno. Y tienes voces de inteligencia artificial con un sonido natural en más de 120 idiomas. También te permite crear avatares, 140 avatares porque si no deseas que salga tu rostro pues no pasa nada. Utilizas un avatar que se parezca a ti y listo. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para capacitación de fuerza de ventas, nos sirve para videos en formación a los trabajadores, videos instructivos de productos o para generar contenido en las redes sociales o generar contenido de valor al interno de la empresa. Entonces, Sintesia es una plataforma que sí es de pago pero te da una opción gratuita de prueba para que tú pruebes esta plataforma. Playground. Tenemos también Playground. Playground es una de las mejores herramientas que he visto que te permite crear diversas imágenes con inteligencia artificial hasta basta con un prompt. El prompt está de moda, ¿verdad? La diferencia de Playground con otro tipo de inteligencia artificial es que es en inglés por si acaso. Pero te da hasta 500 y repito, 500 imágenes libres de derechos de autor totalmente gratis por día. Ustedes tienen ahí una imagen en la parte derecha que por ejemplo uno le pide quiero una torta de chocolate y detrás de eso una torta de cacao con crema en la parte superior. Perfecto. Te la crean. Y de ahí tú le quieres decir el fondo está mal. Quiero que le agregues un fondo de fiesta donde el color verde sea mucho más preponderante que los otros colores. Plum. No, quiero que le pongas velitas. Te pone varias velas. No, quítale estas velas. Ponle velas de otro color. Velas más grandes. Agranda la torta. Ponle un cuchillo. Todo lo que tú quieras hacer puedes borrar, editar, agregar, poner paisajes, quitar capas, agregar fondos, poner contexto. Todo esto te permite playground.ai.com Aprovechala al máximo. Ok. Te da hasta 500 imágenes libres. Obviamente si deseas mucho más ya tienes que utilizar la versión de pago. Y acá tú puedes liberar tu creatividad tranquilamente. Otro que ayuda a los microempresarios, no tanto a la media ni a la empresa, pero sí a los microempresarios. ¿No? Logo master.ai que te permite crear tu logo en cinco minutos. Ok. Puedes agregar íconos, utilizar tipografía, realizar sobreimpresos, paneles, aplicaciones. Te hace la folletería de tarjetas en vidrio, en cuero y en otro tipo de artículos de merchandising que tú desees. También te lo pone y puedes tener todos los de una manera automática. Ok. También te permite hacer cambios, editarlos y puedes seguir pidiendo la inteligencia artificial. Si no te ha gustado el diseño, pídele más, pídele. No se va a cansar en darte propuestas. Yo me pasaba hasta tres horas en conseguir una que le iba a agradar a mi cliente potencial y de hecho me sirvió y le pasé. Y esta es una gran herramienta. Libera tu creatividad con el poder de Leonardo A.I. Ok. En esta te da hasta 150 en crédito, ya, en monedas de crédito para que tú puedas hacer y crear imágenes totalmente gratuitas y renovables. ¿Ya? La ventaja es que este trabajo con PROMS. Tú puedes entrar a Leonardo A.I., te suscribes o solamente te das de alta con tu correo electrónico y vas a tener varias imágenes. Tú puedes elegir cualquiera de ellas. De hecho, como les comenté, estas imágenes las he creado que ustedes vieron de esta inteligencia artificial con un cerebro humano. Estas imágenes las he creado con Leonardo.ai en menos de dos, tres minutos. ¿No? Simple. Y puedo crear más. ¿No? Otra muy buena es Flicky. Flicky te permite crear videos diez veces más sencillos. ¿Ok? Puedes crear videos solamente a partir de un texto. Además, puedes editar los textos y como quisieras que los personajes se puedan visualizar. ¿Quieres que el tono sea cautivo, cautivador, persuasivo, serio, comercial? Tú le puedes asignar. Te da hasta cinco minutos de videos gratuitos mensualmente, pero también hay una versión de pago que te permite tener mucho más minutos de desarrollo de videos. Y esta es otra buenísima. Qué pena que no se pueda ver el... No pueda darse el audio, pero Imagica es una plataforma, una herramienta de inteligencia artificial que te permite crear aplicaciones. ¿Ok? Así es, aplicaciones. Y lo puedes crear en menos de cinco minutos tiene esta aplicación. Hace aplicaciones empresariales, aplicaciones educativas, aplicaciones de viajes, de cocina, de música, de app de moda, de matemáticas, de todo lo que libera tu creatividad. Después tenemos Dragon. Esta es una de las mejores para que pueda entretenerse toda la familia o incluso los fotógrafos porque a veces pasan cada cosa. Esta plataforma de inteligencia artificial tiene una interfaz bastante amigable que te permite a través de ese sistema de puntos hacer sonreír al león, hacer que guiñe el ojo del león, pararlo, sentarlo, ponerle una postura la que tú quieras. Puedes trabajar con cualquier tipo de imagen y eso es una gran herramienta para el tema de diseño porque a veces las tomas no salen como uno quiere y con esto lo puedes reinventar. Haces magia. Y de la landing page, creo que ya me va quedando corto el tiempo, tenemos también una inteligencia artificial que se llama appgeneratorlanding.com Esta herramienta que la inteligencia artificial te permite crear una landing page lo más rápido posible. te permite reeditarlo. Te permite crear una página web e incluso te da hoy en día un certificado SSD incluido que es la clásica, el HTTPS. Bien, también esta plataforma con inteligencia artificial que se llama RASC.ai te permite desarrollar tu propio video y doblarlo en todos los idiomas que quieres. Buenísimo para el tema del mundo en las tiendas de comercio exterior o para el mercado internacional. Facilitará todos los procesos de ventas y te va a doblar en cualquier idioma y con los otros. Entonces, hay muchas herramientas como Blink que también les puedo comentar y otras más que han salido que son de verdad un lujo trabajar con todas estas herramientas. Durable.com para crear tu sitio web rápidamente, Smoody para crear artículos en menos de un minuto, Léxica que es un banco de imágenes y también hay inteligencia artificial de contenido. Miren, todos estos enlaces son inteligencia artificial para crear contenido y también inteligencia artificial para el análisis predictivo, también inteligencia artificial para la publicidad digital. Hay un montón. Mis reflexiones finales y con esto quiero cerrar es no permitas que encadenen a tu cerebro. No lo permitas. Rompe esas cadenas que están limitando a tu cerebro a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y como una gran frase dice si estás contra la pared rompe la maldita pared. No permitas que te limiten. ¿Ok? Porque la única manera de predecir el futuro es creándolo. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y a la Universidad Roswell. Agradecemos al maestro Javier Chávez por su exposición respecto al tema de marketing y la inteligencia artificial. Del mismo modo, la universidad tiene el agrado de poder compartirle y entregarle el certificado correspondiente por su magistral exposición. En pantalla podemos observar el certificado que entiendo más adelante le estará siendo presente de manera física o virtual al maestro Javier. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Muy amable. Gracias. A continuación continuamos con el cronograma del día de hoy. Tenemos el gusto de presentar al doctor Carlos Esteban Villajuana Pablo. Villajuana Pablo se enfoca en la creación de cómo ha innovado herramientas para la gestión y modelos estratégicos que vienen aplicados con éxitos en muchas empresas. Acostumbrado a ocasionar lo habitual y a rechazar la imitación en todos los campos de la gestión es ingeniero industrial con dos maestrías en administración de negocios y una de ellas en la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá. Doctor en administración de negocios globales. Es presidente del directorio de una empresa dedicada a la exportación. Ha ocupado altos cargos directivos y ejecutivos en empresas e instituciones privadas y públicas y es autor prolífico. Ha escrito 28 libros sobre estrategias, balances, costos, liderazgos y gestión en procesos. Damos la presentación al doctor Carlos Esteban Villajuana Pablo para que nos pueda presentar su tema innovación de la gestión. Mucho gusto doctor Carlos por parte de la Universidad Roosevelt. Le damos la bienvenida para que pueda exponer ese tema y apoyar con sus conocimientos a nuestros estudiantes. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Se le escucha doctor Carlos. Gracias a la Universidad Roosevelt por la invitación. Gracias también a todos los que están conectados. en esta conferencia. Voy a compartir por favor mi video perdón mis diapositivas. ¿Cómo se hace para compartir? Doctor Carlos en la parte de abajo hay un icono con un rectángulo y una flecha para arriba puede hacer clic ahí y justamente le aparecerá una pantalla en la cual le... ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? Sí, una flecha una flecha y un rectángulo. ¿Y ahí ahora? Puede hacer en compartir pantalla y la pantalla que usted tiene se estará presentando. Ventana ya listo ahora sí ¿Se ve bien? ¿Se ve bien señores? Se logra observar la presentación. Bueno señores voy a tocar un tema cuyo título ya es desafiante pero es una realidad es una realidad y con mayor razón ahora no cuando la palabra innovación es bastante usada por muchos profesores por muchos líderes empresariales líderes gremiales pero lamentablemente solo se usa como parte del discurso para presumir como para asombrar porque me he dado cuenta por ejemplo de que se habla de innovación a veces hablan de innovación una hora 60 minutos pero cuando escucho con atención nada nuevo habla siempre se repite siempre se repite lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo por eso es que quiero empezar esta esta conferencia de manera ordenada y luego vamos a ingresar a a exponer a explicar qué comprende qué significa y qué comprende la innovación de la gestión entonces quiero responder primero la pregunta que es innovar innovar es una acción singular relativa a un ámbito o sea es relativo o sea la innovación es relativa puede ser a un ámbito geográfico a un sector a un rubro empresarial o a una disciplina a una materia o sea yo puedo ser innovador por ejemplo en lo que es la física otro puede ser innovador en la matemática otro puede ser innovador en Huancayo otro puede ser en todo el Perú otro puede ser a nivel de América Latina a nivel de Europa etcétera la innovación entonces una pero es una acción singular otro súper importante aquí es de que innovar se aprende innovando jóvenes no le tengan miedo a la innovación no le tengan miedo implica un riesgo así es la vida así es la vida yo les sugiero siempre equivóquense pero equivóquense pensando en que harán lo mejor equivóquense pero buscando la perfección y yo creo que si uno se equivoca buscando la perfección solo buscando la perfección merece una recompensa además la innovación es gradual empiece consigo mismo inove inove usted sus marcos de gestión sus paradigmas su manera de hacer las cosas sus procesos y luego continúe con su familia con su hogar y así va a ir repitiendo y la repetición les va a llevar a dónde al hábito o sea tienen que llegar al hábito y para que el hábito sea sostenible les sugiero que disfruten innovar como decía alberíste decía no la creatividad es la inteligencia divirtiéndose cuando usted llega a ese nivel donde ya disfrutas innovando entonces quiere decir que ya ese hábito lo estás haciendo sostenible si no quiere decir que estás engañándote quiere decir que lo que estás haciendo es algo esporádico probablemente lo estás tomando como un reto como un desafío para no quedarte atrás etcétera pero no está no está formando parte de ti no está formando parte de ti el arma de la innovación es la imaginación y la imaginación ¿qué cosa es? es una facultad del ser humano para ver cosas que otros no ven para hacer cosas que otros no hacen pero es una facultad inherente al ser humano todos gozamos de imaginación pero ¿qué es lo que marca la diferencia? es de que muy pocos a esa facultad de imaginar le añaden el afán la obsesión yo diría un poquito más la adicción ¿no? la palabra adicción no es mala de por sí depende a qué seas adicto depende de qué a qué seas adicto ¿por qué innovar? y esto es algo muy importante señores que se entienda ¿por qué innovar? ¿por moda? porque hoy día todo el mundo innova y por lo tanto yo tengo que innovar por eso se tiene que innovar ¿acaso se está pensando que recién hoy día se innova? eso estamos pensando yo he encontrado dos razones fundamentales por las cuales estamos obligados a innovar primero porque el entorno el contexto que estamos viviendo ha cambiado de la hipercompetencia a la competencia insospechable en la hipercompetencia ¿cuáles eran los rasgos más importantes? era la cantidad de competidores la cantidad de competidores cada competidor ingresaba con un producto nuevo ¿no? pero probablemente con la misma cadena de valor todavía se respetaban las barreras a la entrada se respetaban las cadenas de valor por eso aparecieron pues como armas exitosas ustedes seguro conocen mucho la reingeniería la calidad total el ISO 9000 etc pero señores tenemos que despertar ya hoy día ese contexto ha cambiado totalmente yo le llamo a ese entorno la era de la competencia insospechable ya no sabemos con quienes competimos ya no sabemos con quienes competimos y los que ingresan al mercado los que luego se adueñan del mercado luego vamos a ver ejemplos de eso voy a mencionar ejemplos de eso ¿quiénes son? aquellos que ingresan con nuevos productos con nuevas funciones esenciales con nuevas propuestas de valor y con nuevas cadenas de valor eso es importante tener en cuenta otra razón del por qué innovar es la inestabilidad del liderazgo ¿quiénes eran eran los hombres más ricos del mundo hace 25 hace 20 años hace 30 años eran personas dueñas de riqueza tangible de minerales del petróleo hoy día ya no hoy los nuevos ricos son dueños de intangibles ya no son dueños de tangibles son dueños de intangibles ¿quiénes eran los países líderes hace 20 hace 30 años? ¿y quiénes son los países líderes hoy día? ha cambiado totalmente ha cambiado ¿no? ya los países más ricos pues no son Estados Unidos China Alemania Japón Inglaterra etcétera ahora los países los nuevos países ricos son otros países ¿no? por ejemplo ahí tenemos a Catar tenemos Luxemburgo tenemos Noruega tenemos Macao o sea son nuevos países líderes a nivel empresarial de igual manera las empresas líderes son diferentes de hace 20 o 30 años hace 20 o 30 años Google no aparecía Apple no aparecía en el ranking de 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 Fortune Fortune hacía una clasificación de las empresas más rentables de las empresas con el mayor valor de mercado Forbes hace también eso y no aparecía hace 20 30 años no aparecía Apple no aparecía Amazon no aparecía Google no aparecía Facebook no aparecía etcétera etcétera no aparecía en cambio si aparecían Walmart ExxonMobil y otras empresas que vendían tangibles hoy día esa realidad ya no existe ya no existe entonces entonces ahí la interrogante que todo estratega todo líder como ustedes que se tiene que hacer es ¿y por qué está pasando eso? y es y esas pues son las razones por las que hoy día estamos obligados a innovar por ejemplo yo les hablaba de la competencia insospechable quiero detenerme ahí quiero que quede claro este punto lo más principal del innovador es la creatividad la creatividad es la que crea riqueza hoy día la creatividad es la que crea riqueza hoy día ustedes recuerdan en el siglo 18 en el siglo 19 en el siglo 20 también todavía el mundo estaba polarizado entre izquierdistas derechistas por un lado los izquierdistas que sostenían que el factor más importante el factor de producción más importante en la generación de riqueza decían ellos o dicen todavía es el trabajo mientras que los derechistas defendían de que el capital no había una gran bronca entonces hace 100 años hace 200 años hace 300 años esa discusión tenía mucho sentido imagínense por ejemplo en una chacra un agricultor hizo asadón entonces ahí la pregunta era ¿quién influye más por ejemplo en la producción de papa en la productividad de la papa el esfuerzo el trabajo de ese obrero del campo o del asadón que está utilizado pero ¿qué pasó? ¿han pasado cuántos años? ¿qué ha pasado a través del tiempo? hoy día han aparecido máquinas ¿no? cosechan el maíz calientan el maíz le sacan la panca de grana lo muele lo embolsan etcétera etcétera entonces entre el trabajo y el capital ha pasado la tecnología y el motor de la tecnología ¿cuál ha sido? la creatividad por lo tanto la creatividad hoy día es la que está creando es la que está creando riqueza es la que está creando riqueza segundo aspecto de la competencia y sospechar los nuevos líderes de los mercados son competidores inimaginables usted ni se imagina con productos imprevisibles ofrecen productos que cumplen similar función y otras funciones y ofrecen una propuesta de valor distinta y encima tienen una cadena de valor diferente es decir miren los que se están adueñando de los mercados son competidores que uno ni sabe quiénes serán y que están cuestionando los objetos más importantes de la diferenciación por ejemplo usted tiene una farmacia tiene una tienda de ropa tiene una fábrica de ropa tiene lo que sea cuáles son los objetos de su innovación más importantes el producto si usted fabrica zapato dice voy a sacar zapatos novedosos ¿no? ¿qué más? la propuesta de valor ¿no? la propuesta es decir las características de calidad del producto del zapato en este caso ¿y qué más innovamos? la cadena de valor mejor dicho el diagrama de flujo el proceso productivo el proceso productivo entonces ¿qué hacemos? ¿o qué se hacía normalmente? ¿no? algunos aplicaban la calidad total otros hacían la reingeniería ¿no? pero ¿qué significaba tanto la calidad total y la reingeniería? y ese es bueno señores que ustedes entiendan porque aquí existe mucha confusión yo le llamo a eso existe mucho cebo de culebra mucho cebo de culebra porque hoy día cualquier cosa le llaman reingeniería entonces hay que entender bien y de manera simple ¿qué cosa es la reingeniería? ¿qué cosa es la calidad total? al final la calidad total ¿qué cosa busca? mejorar el pasado esa cadena de valor y la reingeniería lo que busca es ¿qué cosa? eliminar ¿no? actividades procesos que no generan valor ni al cliente ni a la empresa pero al final mantiene el pesado porque mantiene la cadena de valor mantiene el diagrama de flujo actual mantiene el proceso productivo actual hoy día los nuevos competidores que han hecho han ingresado con nuevos productos con nuevas funciones esenciales con nueva propuesta de valor y han olvidado el pasado porque han ingresado con nuevas cadenas de valor con nuevas cadenas de valor por lo tanto ya la reingeniería la calidad total que era modificación gradual o mejora gradual o radical de ese pasado eso ha quedado ya desplazado por los nuevos competidores que yo le llamo invisible por eso le llamo yo estamos en la era de la competencia insospechable ¿cuál se imaginó que TikTok le iba a quitar mercado a todos los demás? ¿quién se imaginó? ¿quién se imaginó? que esa todo el mundo creyó de que ya existía algo enfermizo para estar detrás de Facebook para estar detrás de Twitter pero nunca se imaginaron de que ese estado se iba a multiplicar geométricamente ya no sé qué llamarle a eso si antes le decían a la gente permisa por estar viendo su Facebook su Twitter ¿qué será hoy día? porque están detrás del TikTok porque están detrás del TikTok entonces señores esos son los rasgos más importantes de una competencia insospechable los nuevos competidores que ingresan ingresan con nuevos productos con nuevas funciones esenciales con nueva propuesta de valor y con nuevas cadenas de valor de igual manera está pasando en los países ¿no? hay nuevos países líderes con nuevos modos de gestionar de manera general les puedo ir adelantando porque luego esto lo voy a tocar con mayor detenimiento en las siguientes partes de mi conferencia muchos países que se han olvidado de esa división arcaica que existe todavía en el Perú fuerte fuertemente ¿no? entre izquierda y derecha entre izquierda y derecha esa división no sé por qué aquí se acentúa todavía sigue con bastante acento cuando en muchos países los nuevos países líderes ya eso se ha dejado totalmente de lado pero quiero aclarar algo quiero aclarar para que no nos sorprendan algunos no se quieren hacer creer que hoy día recién se está innovando no señores siempre se inovó en la diapositiva que ustedes ven por ejemplo miren en la prehistoria ¿no? se inventaron pues la desde hace tres millones de años hasta la escritura ¿no? se inventaron pues la rueda y la escritura ¿no? en la edad antigua la moneda y el queso en la edad media la brújula y la pólvora ¿no? estoy mencionando los ejemplos más de repente más conocidos en la edad moderna el estetoscopio y la máquina de vapor una gran revolución y en la edad contemporánea ¿no? el televisor la computadora y tantos otros inventos que ustedes conocen pero ahí no está lo importante lo importante es deducir qué es lo que dio lugar a la innovación cuál fue el motor de la innovación y el motor señores en toda la historia ha sido la pasión por la solución de problemas por ejemplo en el caso de la prehistoria imagínense los problemas ¿no? del fastidio de cargas las cosas de trasladar etcétera las cosas entonces alguien ahí por ahí se imaginó la rueda la rueda de igual manera la escritura ¿no? uno hablaba una lengua el otro otra lengua no se podía poner de acuerdo etcétera en el caso de la moneda ya se imaginan antes se usaba antes del de la moneda se utilizaban pues los metales el oro la plata ¿no? etcétera y ahí habían conflictos también había problemas el caso del queso ¿no? imagínense la edad antigua todo era guerra pelea por la ambición ¿no? imagínense ese sistema el sistema que existía ¿no? mientras más excedentes tenga yo yo tengo más poder ¿no? o sea la aldea el clan la tribu que tenía mayor cantidad de excedentes de papa de cebolla de lo que sea era el más poderoso en las negociaciones ponía sus condiciones ¿no? etcétera y para defender eso pues hacían la guerra ¿no? estaban en guerra todo el tiempo ¿no? y cuando salían en sus campañas llevaban leche la leche se malograba entonces alguien por ahí se le ocurrió e inventó el queso entonces en conclusión señores el motor de la innovación ¿qué ha sido? la solución la pasión por la solución de problemas ahora yo les doy este mensaje señores porque quisiera que ustedes aterricen el tema de la innovación de la gestión usted está en su empresa está en su organización está en su casa está en su hogar en su vida personal etcétera si usted quiere innovar entonces ¿qué tiene que hacer? primero descubrir el problema y el problema es algo negativo algo que fastidie algo que hace daño ¿qué problema hay? usted entra imagínese un servicio higiénico ¿qué problema hay? el agua goteando agua que se utiliza por gusto imagínese usted se lava la mano y el agua se pierde esa agua esa agua donde te has lavado la mano se pierde esa agua y al costado hay un water inodoro donde usas agua limpiecita para el inodoro pero tú en ese momento te están lavando con agua estás usando jabón entonces el innovador tiene que tener esa obsesión o pasión por identificar problemas eso es lo primero pero hay una diferencia con la diferencia con la época que estamos viviendo y del ayer el motor de la innovación fue la pasión por resolver problemas explícitos visibles manifestados hoy día es casi lo mismo con la diferencia que los problemas son ocultos son secretos son no manifestados son implícitos nadie le pidió Steve Jobs de Apple un iPad ningún cliente le dijo señor por favor quiero un iPad nadie le dijo nadie nadie le pidió al señor Billy Gates de Microsoft nadie le pidió señor póngame a mí usted en su window ponga una escobita para copiar formato ponga un disquet para copiar ponga una tijerita para cortar nadie le pidió nadie 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 y así va a seguir siendo y así va a seguir siendo por eso señores yo les pido que ustedes sean coherentes ¿por qué les digo esto? porque como les repito mucho se habla de innovación pero poco se hace por la innovación todos hablan de innovación yo escuchaba una conferencia ahora ayer de alguien un personaje público y hablaba de innovación en una hora habló como cinco veces de innovación pero no innovó nada no innovó nada ese es el gran tema entonces es una persona inconsistente el presidente de la república igual habla de innovación y qué cosa te innovaba qué cosa te innovan nada entonces para innovar siquiera se tiene que conocer las cosas cosas básicas entonces retomando el tema si usted quiere innovar hoy día ¿qué tiene? ¿cuál es su primera tarea? descubrir problemas ocultos descubrir los secretos del cliente descubrir lo que quiere el cliente pero no te dice lo que quiere el consumidor pero que no te dice tienes tienes que escarbar el innovador es un escarbador es aquel que está con una pala y está cavando 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 hasta llegar a descubrir el problema un problema oculto qué se está innovando hoy día qué se está innovando los modelos de gestión los modelos de gestión se están innovando el tema es esta innovación de la gestión muchas empresas donde donde el trabajador decide qué día va a trabajar horario de trabajo cuánto va a ganar empresas donde el subordinado evalúa al jefe eso es innovación de la gestión y que se innova en la gestión todo por ejemplo esta empresa de zapatos sapos líder en el mundo ellos usan un solo indicador para ver la satisfacción tanto del cliente interno como del cliente externo la palabra wow si se escucha la palabra wow super calificado la satisfacción es plena si no revienta la palabra wow no todavía no ha llegado a esa satisfacción esperada esperada es que se innova en la gestión la planificación el modo de planificar el modo de ejecutar el modo de controlar y allí señores hay mucho paradigma por eso acá es importante señores que ustedes piensen por sí mismos como decía Immanuel Kant a sus alumnos todos los días y a toda hora sapere o de sapere o de piensa por ti mismo piensa por ti mismo les decía y yo veo con mucha preocupación que hay mucha copia a los chicos les gusta copiar no les gusta leer no les gusta estudiar no les gusta pensar por sí mismo repiten como loros repiten de memoria cualquier cosa que ven en los spots en los posts etcétera señores tenemos la oportunidad de ser un país campeón tenemos la oportunidad de ser un país de verdad de las ligas mayores del mundo pero nos va a costar nos va a costar sacrificio nos va a costar independizarnos mentalmente mentalmente en la gestión le decía que se innova la planificación la ejecución la ejecución tiene que ver con el liderazgo yo a veces veo muchos artículos leo muchos artículos veo por ejemplo muchos posts donde dicen por ejemplo que el líder el líder no manda el líder enseña no el líder manda ¿quién dice que no manda? el problema está en cómo manda el líder utiliza qué poder utiliza para hacerse obedecer ahí está la diferencia y generalmente el líder utiliza su autoridad moral le hizo autoridad técnica a Albert Einstein hasta los reyes le hacían caso y él nunca fue nada él no fue ministro no fue presidente no fue nada por ejemplo que tenía autoridad técnica de igual manera la la madre Teresa de Calcuta ¿por qué todos le hacían caso? porque tenía autoridad moral tenía autoridad moral que no querían que el líder no manda que el líder enseña que no sé qué yo no digo que no enseña si enseña pero tiene que mandar entonces están viviendo fuera de la fuera de la realidad fuera de la realidad además se está innovando los modelos estratégicos es una pena por ejemplo que muchas escuelas de posgrado cuando se enseña el tema de estrategia lo que es gestión estratégica planeamiento estratégico se empieza con el FODO y se termina con el FODO eso es lamentable en el mejor de los casos se enseña el modelo de porte ¿ustedes se imaginan se imaginan la cantidad de modelos estratégicos que están apareciendo hoy día? ¿ustedes creen que Google Amazon Facebook Microsoft Whatsapp Youtube están basándose en el FODO están basándose en el modelo de Michael Porter lamentablemente hoy día miren lo que está pasando los mejores laboratorios de innovación estratégica ya no son las escuelas de posgrado llámese Harvard la London Bean el MIT ¿no? los mejores laboratorios de innovación estratégica son las organizaciones líderes en innovación ¿qué llevó a la palestra por ejemplo a Youtube? la estrategia del principio en la palanca y esa estrategia no se enseña en ninguna parte del mundo y llevó a la palestra a Facebook Microsoft la explicación del principio de la palanca a Google el principio de la palanca ellos se preguntaron ¿no? ¿qué hacer? por ejemplo dijo Google yo tengo un punto de apoyo la ley de la palanca eso que ustedes recuerdan ¿no? una palanca una barra rígida ¿no? una piedra de apoyo ¿no? un peso que hay que levantar y habrá apalancamiento cuando tú con una fuerza de 50 kilos levantas algo de 100 kilos eso se llama apalancamiento entonces de igual manera Google se preguntó eso ¿no? y dijo a ver ¿cuál es el punto de apoyo que tenemos nosotros? y ellos descubrieron que era la cantidad de transacciones en la red cantidad de transacciones en la red ese era el punto de apoyo pero ellos dijeron pero yo quiero levantar una piedra ¿de qué? yo quiero tener ingresos por publicidad entonces ¿qué hago? ¿qué hago para explotar ese punto de apoyo y convertir eso en ingresos por publicidad? ¿qué hacer? crearon Google Maps ¿no? crearon Google Book crearon un montón de Google de tal manera que ese punto de apoyo fue creciendo fue creciendo fue creciendo y era cada vez más atractivo para las empresas ¿por qué? porque las empresas decían en lugar de poner publicidad en la televisión prefiero pagarle a Google ¿no? pagar a ese buscador de Google porque voy a llegar imagínense a la masa que estoy llegando casi de manera similar hizo YouTube ¿cuál era el punto de apoyo para YouTube? ¿cuál era el punto los miles de millones de visualizaciones de sus videos? los miles de millones para sus videos por eso yo le decía esto son esto es una competencia insospechable los competidores son invisibles los programas de televisión ni cuentas se dieron esos eran sus rivales ¿cómo ingresaron a los mercados? con nuevos productos nueva propuesta de valor nuevas funciones esenciales y nuevas cadenas de valor nuevos modelos estratégicos por ejemplo el modelo del Yudoka de la estrategia del Yudoka utilizar la fuerza del enemigo a mi favor por ejemplo eso lo han aplicado muchas empresas líderes hoy día Bloomberg por ejemplo Bloomberg en lugar de quejarse de sus enemigos los utilizaba para vender hacerles productos para hacer haciendo alianza con ellos etcétera esa es la estrategia luego ha aparecido la estrategia de transformación ¿qué cosa es la estrategia de transformación? es cuando se redefine la cadena de valor como dice Virginia Rometti la que fue CEO de IBM la que transformó IBM ella fue la que sacó IBM del negocio del hardware y lo puso en el negocio basado en la nube ella transformó IBM una mujer cuando ella le pregunta señor usted está cambiando IBM le dice no yo no estoy cambiando le dice cambiar es mejorar modificar el pasado yo no estoy cambiando ni mejorando el pasado yo no estoy diciendo calidad total no estoy diciendo re ingeniería yo estoy transformando yo me estoy olvidando del pasado mejor dicho toda la cadena de valor que existía ya no otra cadena de valor se deshizo de todos los negocios del hardware de hardware vendió Lenovo a los chinos vendió todos sus productos de hardware y ahora ya hasta hace dos o tres años el Watson por ejemplo ya era más del 50% de la facturación de IBM que es un aplicativo con inteligencia artificial de eso vamos a hablar ahora y para eso ¿qué necesitaba? nuevos productos nuevos clientes nueva propuesta de valor y nueva cadena de valor otro modelo estratégico que no nos enseña no sé si por pereza ociosidad no sé yo debo confesarles algo yo caigo yo caigo muy antipático por ejemplo a mis colegas por eso del campo de la estrategia porque a veces se expresan como que yo me la quiero dar no sé de qué yo no me la quiero dar de nada de verdad yo he sido humilde soy humilde y moriré humilde pero me gusta decir la verdad a veces la gente no entiende que así como la humildad es un valor moral la verdad también es un valor moral la gente no entiende eso y a veces piensa que es soberbia y no es soberbia yo me quejo porque hay mucha ociosidad mucha dejadez sigue enseñando lo mismo de siempre Dios mío habiendo tantas cosas por investigar por descubrir y poner a disposición de esa juventud como ustedes que está sedienta de conocimientos de nuevos conocimientos otro modelo estratégico que pocos nos enseñan no es la filosofía del salto la filosofía del salto que es un estilo de innovación pero que se basa en el cuestionamiento de los sistemas de producción que dieron origen a la empresa eso aplicó Tesla ¿no? eso aplicó Tesla ellos rediseñaron refundaron las disciplinas los conocimientos de todos sus sistemas porque imagínense cuando ellos empiezan ¿no? un carro el carro más barato le salía pues 100 mil dólares 110 mil dólares Elon Musk decía no que tenemos que sacar el objetivo es sacar un carro de 25 mil dólares pero para eso que tenían que que redefinir que tenían que recrear que tenían que inventar nuevos sistemas productivos nuevos sistemas nuevas disciplinas científicas aplicar nuevas disciplinas científicas y todavía ese proceso está demorando ¿no? ese proceso todavía está demorando ¿qué más está innovando? ¿no? los modelos de sistemas los sistemas políticos ya les hablé ¿no? los sistemas políticos Noruega por ejemplo es una monarquía pero su empresa más rentable es estatal o sea si quieren digan bueno es un gobierno de derecha pero que tiene un una empresa estatal como la líder ¿no? Equinor ¿no? ¿y cómo le hicieron? ha durado eso ¿no? Equinor antes se llamaba estatoy ¿no? el estado la monarquía noruega le compró a Shell esta empresa ¿y qué hicieron ellos? ellos tomaron una decisión dijeron el excedente la utilidad en otras palabras la vamos a acumular no la vamos a repartir en programas sociales en 20 años 20 años después de 20 años llegaron a acumular un billón de dólares pero un billón de dólares en español porque en americano ustedes saben un billón le llaman a mil millones de dólares no ellos tuvieron un millón de millones de dólares ¿y qué hicieron con ese millón? compraron acciones de las empresas más competitivas del mundo y esas acciones ahora le generan dividendos imagínense la barbaridad de miles de millones de dólares que le generan de dividendos ¿están? ahí es gobernado por reyes por emires igual esa empresa digamos capitalista dirigida por un capitalista tiene una empresa la empresa más rentable es la empresa del gas del gas licuado ¿y qué están haciendo ellos? ellos dicen señores de aquí a 30 años no va a haber gas en el mundo ni nosotros vamos a tener gas ¿qué hacemos para tapar ese hueco? hoy día en nuestras exportaciones de gas licuado nos ingresan miles de millones de dólares pero dentro de 30 años no nos va a ingresar nada entonces ellos dicen ellos dijeron ¿qué vamos a hacer para tapar ese hueco que dentro de 30 años ese huecazo que se va a presentar dentro de 30 años entonces agarraron el excedente y similar que Noruega empezaron a invertir ellos no solo compraron acciones ellos compraron empresas hoteles los mejores hoteles del mundo invirtieron en alianza con otros con otras empresas grandes y ahora ese excedente del gas le reditúa utilidades dividendos ¿no? etcétera Luxemburgo un país chiquitito chiquito aprovechó su ventaja de cercanía a países grandes como Francia Alemania Inglaterra ¿y qué dijo? no vamos a quedar de brazos cruzados y pusieron un impuesto para atraer a las holding empresariales más grandes del mundo dijeron señores si usted se pone como holding aquí usted pone aquí su holding su centro de operaciones de tus empresas usted va a pagar solo 1% de impuestos si han ido Amazon Apple y todas otras gigantes allá imagínense y todo eso ha sido un detonador del desarrollo de ese país y un caos otro país chiquito chiquitito más chico que Lima más chico que Huancayo ¿qué dijeron? vamos a hacer un clúster turístico vamos a tener los mejores hoteles del mundo acá vamos a tener los mejores juegos del mundo vamos a superar a Las Vegas y ya superaron a Las Vegas redujeron impuestos para atraerse a las mejores marcas del mundo entonces tienen un clúster turístico que ya están en capacidad no sé si habrán suspendido pero empezaron a dar 400 euros mensuales a las familias a cada familia entonces señores esa es innovación de la gestión que como les estoy demostrando se está aplicando en todos los campos en la gestión en lo que se refiere a los modelos estratégicos en lo que se refiere a los sistemas políticos en el campo de la gestión señores todavía hay mucho pan por rebanado en el tema de liderazgo hay mucho por mucho por hablar ahí hay mucho por hablar ahí tengan mucho cuidado por eso ustedes qué más se está innovando los productos y sus cadenas de valor la competencia dice insospechable ya les hablé por ejemplo miren el caso de TikTok no de TikTok Facebook qué problema encontró qué problema una empresa innovadora como Facebook qué problema encontró las personas estaban aisladas estaban incomunicadas entonces Facebook las conectó el problema oculto descubrió escargó TikTok la gente quería desfogar ¿no? la gente quería desfogar quería expresarse y no tenía dónde entonces TikTok le dice mira ven acá acá expresa todo lo oculto que tienes acá desfogo este espacio es para que desfogues di la tontería que quieres haz lo que quieres YouTube ¿qué problema descubrió YouTube? la gente estaba molesta la gente quería salir en la televisión decía miraba los programas de televisión y veía hablar a los mismos de siempre todos los días y diciendo la misma tontería de siempre entonces la gente decía yo también quiero hablar yo también quiero expresarme y YouTube le dice mira señor aquí tiene este espacio saque su canal de lo que quiera y así fue como rompió los mercados el WhatsApp ¿cómo era la comunicación anterior a WhatsApp? existían solo los operadores de telefonía claro Movistar Entel era solo pues oral no había comunicación escrita no había comunicación por video era una a una una persona a la vez hoy día no no puedo comunicar con un grupo puedo hacerlo por escrito puedo ser oral puedo hacer un video bueno en fin en fin el edifo ¿qué problema descubrió el Hermarfo? la gente pues estaba fastidiada ¿no? la gente decía cuando viajaba por ejemplo un señor que viajaba dice quiero filmar este paisaje necesitaba una cámara de video quiero grabar esta entrevista ah necesito una grabadora quiero mirar la hora ah tenía que tener reloj quiero escuchar música y así para cada cosa que quería necesitaba un aparato entonces el Hermarfo se dio cuenta de ese problema y dijo mira acá tienes ¿no? acá tienes este celular y te sirve para filmar grabar calcular lo que quieras comunicarte fastidiar entretenerte reírte leer estudiar etcétera 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 Netflix se dio el trabajo también de descubrir los problemas ¿y cuál es el problema? de la gente la gente quería ver pues su ¿no? que le digo una película ¿no? le habían hecho bastante publicidad por ejemplo Spiderman la mujer maravilla y veía la cartelera 4 de la tarde 7 de la noche 9 de la noche y uno decía bueno pero yo las 4 estoy trabajando a las 8 estoy cansado quiero cenar con mis hijos o sea horario rígido y cuando ibas a la película había otro problema después de una hora estar viendo la película te da ganas no sé de salir del espacio del cine ir a caminar comprarte algo tomar algo no sé no puedes porque por ti no van a parar la película y así entonces Netflix le dice a la gente ¿sabes qué? ahora sí puedes mirar la película cuando quieras puedes hacer pausas puedes verlo donde quieras en fin en fin entonces de esa manera le resolvió el problema de igual manera el iPad y el común denominador se han dado cuenta de todos los ejemplos que le estoy dando fue que no no hicieron investigación de mercado no estuvieron preguntando al cliente ¿qué cosa quieres? no porque muchas cosas el cliente no sabe en muchas situaciones el cliente no sabe no sabe lo que quiere por eso es cuando Steve Jobs le pregunta ¿no? le dice señor ¿usted qué investigación de mercado hizo para lanzar el iPad? ¿qué dijo él? dijo mire si Henry Ford hubiera preguntado al cliente qué cosa quiere el cliente le hubiera dicho quiero un caballo más rápido y no o sea imagínense lo poderosa que es la creatividad lo letal que es la innovación se está innovando el modo de crear valor de mercado la explotación de los activos intangibles ¿no? les voy a mencionar un caso el caso de Tesla miren anoten bien esto lo que les voy a decir Tesla sus ingresos por ventas es el 10% de Volkswagen Toyota General Motors y Ford juntos solo el 10% al primer de septiembre de este año pero su valor de mercado es casi del doble en el solito vale casi el doble de las cuatro gigantes automotrices del mundo ¿por qué? por el valor del intangible señores ahí hay un montón de oportunidad para que los jóvenes se desarrollen ¿cómo medir los intangibles? ¿cómo crear valor a partir de los intangibles? poca atención se está dando a ese tema el otro caso es de Apple Apple el año pasado facturó 384 mil millones de dólares casi casi el 50% más del PBI peruano pero ahí no está el asunto su valor de mercado es 15 veces el PBI peruano 15 veces su valor de mercado entonces la pregunta es ¿por qué? por el valor de los intangibles los intangibles están creando valor valor de mercado ¿por qué? porque Apple por ejemplo y esto lo sembró bien Steve Jobs no quería tener clientes que compren repetitivamente no no quería clientes leales Steve Jobs quería clientes fantásticos quería piratas él decía ustedes son piratas conquisten piratas queremos fanáticos fanáticos y el fanático ¿qué es lo que pasa? a diferencia del cliente leal el cliente leal compra con los ojos abiertos el fanático no compra con los ojos cerrados es la gran diferencia y el futuro está allí ¿qué más está innovando? el modo de apalancar la productividad y aquí quiero hablarles con toda franqueza de arte déjense de tonterías la inteligencia emocional tiene su lugar tiene su lugar yo no digo que no tiene su lugar pero ahí falta señores definir qué cosa es inteligencia emocional pero en el futuro metas eso a la cabeza si nosotros creemos que el internet de las cosas que la inteligencia artificial es parte del futuro que vamos a vivir entonces necesitamos qué cosas jóvenes con inteligencia no emocional sino racional que sepan manejar algoritmos que estudien disciplinadamente ciencias puras ciencias básicas como matemática física química biología y que se den el trabajo de estar rompiendo los fireworks de esa información que está bloqueada IBM se está dedicando a eso romper todos los firewalls que hay en el mundo es información impenetrable ellos están penetrando ese tipo de información para utilizarlo en la inteligencia artificial ¿qué cosa es inteligencia artificial? es cuando hacemos todo a través de un aplicativo pero pensando en reemplazar lo que hace el hombre ¿y de dónde sale la inteligencia del hombre? ¿de dónde sale? de la información entonces necesitamos información tenemos que rebuscar información ¿pero qué más necesitamos? ¿qué hacemos con abundancia de información pero si no hay inteligencia? si no tenemos la capacidad para resolver problemas entonces por eso es que yo exijo a mis colegas cuando hablan de inteligencia emocional definan bien qué cosa es inteligencia emocional porque inteligencia emocional debe ser la capacidad para resolver problemas también a partir de los atributos como el sentimiento las emociones etcétera en el caso de la inteligencia racional es igual es la capacidad para resolver problemas pero a partir de la explotación de los conocimientos básicos de la estadística etcétera 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 desde la prehistoria hasta la época contemporánea y sólo dos de los casos no aplicaron no buscaron economías economía de escala economía de alcance economía de enfoque uno fue la estrategia de Robespierre y el caso del imperio carolingio ¿y cuál es el común denominador de estos dos casos? que no duraron señores métanse eso en la cabeza si usted tiene un negocio quiere ser un empresario métase eso en la cabeza si usted no tiene economía de escala economía de alcance economía de enfoque va a morir es doloroso que lo diga yo así en palabras tan crudas pero no tengo mucho tiempo para enamorarlos y decirle de otra manera esta parte pero tienen que buscar ese tipo de economía yo he hecho ese estudio he llegado a ese descubrimiento que sólo dos casos de 71 no buscaron economías de ningún tipo ya sea de escala de alcance de enfoque ¿y qué pasó? no duraron Robespierre duró dos años carolingio cinco años seis años creo no duró mucho y la economía de escala es cuando usted ahorra como consecuencia del volumen la economía de alcance es cuando tú ahorras como consecuencia de su intangible que puede ser la marca la cartera de clientes leales y la economía de enfoque es el ahorro derivado de la especialización señores muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Carlos estamos agradecidos por la presentación excelente que hizo fue muy interesante escuchar de su experiencia y conocimiento muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros todos coincidimos en que su conferencia fue muy interesante muchas gracias doctor Carlos gracias gracias a ustedes también bueno damos por concluida nuestro primer día de congreso y asimismo también hacemos la invitación extensiva a todos nuestros estudiantes docentes y profesionales para poder continuar mañana con el segundo día de congreso hago mención que tendremos la presencia de nuestros tres ponentes muy importantes siendo el doctor Zupo Condori el doctor Manuel Enrique Chenet y la abogada Silvia Carmen Tixewama así que reiteramos nuestra invitación para el día de mañana desde las 8 am muchas gracias a todos los presentes y asistente a este primer día del congreso internacional de investigación hasta mañana congreso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!